Con varita en la mano izquierda y pistola en la derecha, Hogwarts se convierte lentamente en rey 181 en las gradas del otro lado. Narcisa preguntó confundida. Lucius, ¿qué está haciendo la familia Selwyn? Lucius pensó por un momento. Mira al viejo Selwyn. Exclamó. Como era de esperar de él, la gente mejora con la era. Es cierto. Ese viejo puede haber notado a Erwin hace mucho tiempo. Puede que incluso lo haya notado cuando Amelia estaba en Hogwarts. Cuando llegó a Amelia, simplemente no apostó. Ahora planea apostar por Erwin. Narcisa exclamó. ¿Qué debemos hacer? ¿Ya ha reconocido la identidad de Erwin? Tenemos que matarlo. No podemos permitir que revele la identidad de Erwin. Lucius meneó la cabeza. No es tan sencillo. Nadie sabe qué tan fuerte es el viejo Selwyn, pero se dice que el señor Oscar visitó personalmente a la familia Selwyn, pero al final, la familia Selwyn no se unió. Aunque era un mortífago, sobrevivió. Subestime a este viejo, en realidad no es tan simple. Ahora veamos al propio Erwin y lo que piensa. Narcisa miró preocupada a Erwin que estaba pensando. Erwin dijo. ¿Qué pasa, joven? No creo que tengas ningún motivo para rechazar esta condición. Erwin dijo. Es precisamente porque las condiciones son tan favorables que lo considero anormal. Erwin sonrió y dijo. Erwin, no tienes ninguna razón para negarte, ¿verdad? Erwin lo pensó durante mucho tiempo, pero no pudo entender cuál sería el problema. Mirando a izquierda y derecha todo parece ir bien. Sencillamente, Erwin nos molestó en pensar en ello. En el peor de los casos, si realmente hay una trampa, simplemente descubre la ubicación de Selwyn Manor y consigue algunos juguetes explosivos. Con los beneficios entregados en su puerta, Erwin no tenía motivos para rechazarlos. Además, si la suposición de Erwin es correcta, es probable que la actitud de la familia Selwyn esté relacionada con su experiencia de vida oculta. Erwin dijo. Está bien. Estoy de acuerdo. Erwin dijo. Solo para hacer que Erwin relaje la guardia. Erwin lanzó una ráfaga de fragmentación directamente a las vides bajo sus pies. Las vides se rompieron. Sin embargo, en ese momento Erwin ya era demasiado tarde para evitar el hechizo de Glodía. El resultado parece haber surgido en este momento. Grodía también lo pensó. Después de todo, era demasiado tarde para que Erwin pudiera bloquearlo con su varita. Sin embargo, el momento siguiente. Erwin levantó su mano directamente hacia la maldición que se había precipitado frente a él. La palma de tu mano está cubierta de poder mágico. Al momento siguiente, la maldición recayó directamente en la mano de Erwin. Tíralo a un lado. El hechizo cayó directamente al suelo. Con un estallido, apareció un pequeño hoyo. Las gradas permanecieron en silencio por un momento. Un color extraño brilló en los ojos de Tumbledore. Lucius se sorprendió. ¿Has dominado esta habilidad a una edad tan temprana? ¿Qué poderosa es su magia? Glodía miró la respuesta de Erwin y también estaba llena de sorpresa. Pensé que ya te había subestimado, joven, pero no esperaba que todavía te subestimara. ¿Cuánto poder mágico tienes para poder usar esta técnica? Erwin sonrió y no respondió. Eso fue lo que le enseñó Ravenclaw. De hecho, no es una gran habilidad. En última instancia, se trata simplemente de usar magia poderosa para obligar al hechizo mágico a cambiar la trayectoria. Esta técnica suele ser una técnica de combate utilizada a menudo por magos cuyo poder mágico supera con creces al de la gente común. Erwin agitó la varita en su mano continuamente. Se lanzaron varios hechizos. No es de buena educación corresponder, y Erwin no es alguien que se deja golpear pasivamente. Glodía reaccionó muy rápido y se hizo a un lado para evitar la maldición de Erwin. Sin embargo, el momento siguiente. Grodía sintió un escalofrío en la espalda. Inconscientemente, se liberó un protector de armadura, y luego... Un hechizo mágico golpeó la espalda de Grodía. Grodía fue golpeado y tambaleándose. La armadura fantasma fue destrozada directamente. Grodía se sorprendió. ¿Cómo lo hiciste? Erwin tampoco lo explicó. ¿Cómo explicarlo? ¿Se podría decir que era su talento dorado? Todos los espectadores en las gradas también estaban un poco confundidos. Los ojos de Graco se iluminaron. Prefecto, ¿cómo hiciste esto? Vi que el hechizo se agotó. Pansy y los demás negaron con la cabeza, tampoco podían entender. De hecho, la batalla de Erwin también fue la primera vez que el talento dorado mostró su poder. Durante la batalla de aparición de ahora, debido a que no había suficiente distancia para cambiar la trayectoria, esos hechizos mágicos no pudieron lograr el efecto de guía preciso. Pero en esta batalla cara a cara, el efecto que puede tener este talento dorado es realmente grande. Los dos hombres en el campo comenzaron a pelear nuevamente. Grodía pensó rápidamente en una forma de solucionar el problema. No pudo esquivar los ataques de Erwin. Porque el efecto del giro balístico de Erwin es tan extraño. Después de intentar varias veces evitarlo, Grodía simplemente abandonó la idea de escapar. Como no puedes evitarlo, simplemente llévalo. Las varitas en las manos de los dos hombres comenzaron a escupir hechizos mágicos locamente. Explosión hacia el oponente. Los dos eran como dos fuertes en ese momento, parados allí compitiendo por poder mágico y hechizos. Entre ambos estallaron rayos de luz. Todo el terreno del recinto parecía como si hubiera sido bombardeado por bombarderos. Basura por todos lados. Después de que el hechizo de Erwin fue destrozado nuevamente por Grodía. Grodía sintió la magia en su cuerpo. Él frunció el ceño. No podemos seguir luchando así. Su poder mágico no es tan bueno como el de Erwin y consume demasiado. Si luchas por magia como esta, definitivamente perderá al final. Grodía dijo en voz alta. El último movimiento, Erwin. Si me sigues, seré yo el perdedor. Las llamas arden. Grodía gritó fuerte. El siguiente momento. Desde lo alto de la varita de Grodía, una pequeña bola de fuego comenzó a expandirse rápidamente. El poder mágico en el cuerpo de Grodía se drenó rápidamente. Hasta que no quedó rastro de magia en el cuerpo de Grodía. Las bolas de fuego se han acumulado en una extensión extremadamente grande. En las gradas, Snape había sacado su varita, listo para entrar en acción en cualquier momento. Incluso la varita de Sauco en la mano de Dumbledore no supo cuando apareció en su mano. La bola de fuego se precipitó directamente hacia Erwin. Todas las miradas se dirigieron hacia Erwin. Erwin se quedó allí, mirando la bola de fuego que venía hacia él. Era como si estuviera muerto de miedo. Snape y el profesor Quirrell ya habían apuntado sus varitas a la bola de fuego y estaban a punto de actuar. En el centro del campo, donde se encontraba Erwin. Se escuchó un suave grito. Escudo de fuego, protégete. Mientras sonaban las palabras escudo de fuego protector. La bola de fuego ya había envuelto el cuerpo de Erwin. Al segundo siguiente, una llama violeta apareció de repente desde el interior de la bola de fuego. Y la llama roja se consumía y expandía poco a poco. Las llamas púrpuras formaron una pared de fuego que rodeó a Erwin. Poco a poco, todas las llamas rojas desaparecieron. En el campo solo quedaba un muro de fuego púrpura que rodeaba a Erwin. Erwin estaba de pie en el centro de las llamas púrpuras, con la varita de color blanco plateado colgando boca abajo en su mano. Erwin era como un dios de mitos y leyendas, envuelto en llamas e incapaz de luchar con ninguna llama. Erwin abrió los brazos. Disfrute de la cálida sensación que trae la llama violeta. Esta escena sorprendió a todos. En las gradas, en algún momento, casi todos los magos adultos se habían puesto de pie, incluyendo a Dumbledore. Dumbledore miró a Erwin que estaba bañado en llamas púrpuras. Los ojos originalmente profundos ahora estaban llenos de horror. Estaba demasiado familiarizado con esa escena. Erwin en el círculo de fuego parecía superponerse con una figura que había estado enterrada profundamente en la mente de Dumbledore durante muchos años. El mismo cabello blanco plateado, ahora tan parecido. Dumbledore murmuró, es imposible, ¿cómo es posible? ¿Por qué Erwin usa un escudo de fuego para protegerse? Dumbledore ya no pudo mantener su compostura habitual. Su mente estaba llena de dudas en ese momento. Slapé miró a Erwin con un destello de sorpresa en sus ojos. No conocía a Grindelwald, pero había oído hablar de la leyenda de Grindelwald. Escudo de fuego es como un pronombre, representa a Grindelwald. Narcisa sostuvo la barandilla. Ese es el escudo de fuego. ¿Es el escudo de fuego? ¿Cómo pudo Erwin hacer esto? Lucius meneó la cabeza, sus ojos llenos de confusión. El hechizo del escudo de fuego no es un secreto en el mundo mágico. Pero a excepción de Grindelwald, nadie puede usarlo. Porque el escudo de fuego es en realidad un derivado del fuego del calendario. Solo hay dos personas en el mundo mágico que pueden controlar a Lio hasta este punto. El primero, Grindelwald, su escudo de fuego, y el vulcano de Dumbledore despeja el camino. Esa batalla conmocionó a todo el mundo mágico. El poder de Dumbledore y Grindelwald también era conocido en el mundo en esa época. A lo largo de los años, nadie ha intentado aprender estos dos tipos de magia, pero los resultados finales están lejos de ser satisfactorios. El fuego del calendario es incontrolable, por eso se le llama una maldición peligrosa. Grindelwald y Dumbledore, quienes pueden controlar el fuego del calendario, también son conocidos como pronombres poderosos. Estudiantes aquí. Algunas personas mayores que conocían este hechizo también cambiaron sus expresiones. Traco se preguntó. Prefecto, ¿qué hechizo se utilizó? Pansy negó con la cabeza, ella tampoco lo sabía. Hermione pensó por un momento y dijo. El escudo de fuego es el hechizo característico de Grindelwald. Es un poderoso hechizo defensivo que controla el fuego calórico. Además, también se puede utilizar para discernir el corazón de una persona. Solo aquellos que se ponen de todo corazón del mismo lado que el mago pueden atravesar las llamas del escudo de fuego. Por supuesto, esta es la definición del mundo mágico, pero el escudo de fuego ha aparecido dos veces en la historia del mundo mágico. La primera vez, fue Grindelwald quien lo usó para ocultar la lealtad de sus seguidores, y la segunda vez, esta maldición casi destruyó una ciudad. Traco tragó saliva. Querida, ¿qué miedo? El prefecto realmente domina este tipo de hechizo mágico. ¿No significa eso que si el prefecto está dispuesto, también puede destruir una ciudad? Hermione negó con la cabeza. No es tan simple. El poder de la maldición todavía está relacionado con el poder mágico. No importa lo bueno que sea Erwin, su poder mágico no es suficiente en comparación con una leyenda como Grindelwald. En las gradas, Lucius miró a Hermione con sorpresa. Esta pequeña bruja tiene mucho conocimiento. Los nuevos estudiantes de Hogwarts son realmente extraordinarios. Narcisa asintió. Dado que está muy familiarizada con Xiaolong, su nivel es suficiente para convertirse en seguidora de Erwin. Este es su honor. Lucius no dijo nada, ya que estaba de acuerdo con las palabras de Narcisa en su corazón. En este momento, en el centro del campo. Las llamas púrpuras alrededor de Erwin comenzaron a cambiar lentamente. Se escucharon dos fuertes rugidos de dragón, y de las llamas púrpuras, dos sombras de dragones gigantes condensadas en llamas volaron con alas destellantes. Flotando alrededor de Erwin. Esperando la orden de Erwin. Los ojos de los dos gigantescos dragones de fuego morados estaban llenos de deseo de destrucción. En cuanto Erwin diera la orden, saldrían corriendo y quemarían todo. El círculo de fuego púrpura continúa expandiéndose. Y ardió hacia los alrededores del campo de Kidditch. La profesora Mkgonagall frunció el ceño y miró a Dumbledore, que estaba a un lado. Es hora de detenerlo. Si permitimos que el fuego del calentario siga ardiendo, será muy problemático. Dumbledore miró el anillo suspendido en el aire que simbolizaba la cabeza de Slytherin. Sacudió la cabeza. Aún no ha terminado. El desafío de los preceptos sólo terminará cuando el anillo caiga en la mano de Erwin. En este momento, no podemos participar. Sin embargo, tienes razón, deberíamos hacer algunos preparativos entendido. El siguiente momento. La varita desahuco en la mano de Dumbledore golpeó suavemente el suelo. Todas las maldiciones llegan a su fin. Al segundo siguiente, una luz dorada se disparó directamente hacia el cielo desde el suelo. Envuelva todo el soporte. El avance de la llama púrpura se detuvo, y sólo cubrió la mitad del campo de Kidditz donde Erwin estaba parado en el centro del círculo. La llama púrpura se balanceó suavemente, pareciendo muy insatisfecha. Erwin miró a Dumbledore. La varita en la mano de Dumbledore ha sido guardada, luciendo muy casual. Erwin estaba aún más alerta con Orte. ¿Qué carajo, una sola persona puede acabar con todas las maldiciones? Esto es diferente de lo que la secta publicó en la sala de los menesteres ese día. Erwin no tenía poder mágico ese día, todo fue el resultado de Califire devorando los combustibles circundantes. Pero ahora Erwin ha añadido mucho poder mágico al escudo de fuego. Se utilizó un tercio de la energía de reserva. Al final, Dumbledore lo detuvo todo él solo. ¿Qué tan fuerte es este Laoden? En las gradas, algunos magos de familias de sangre pura miraban a Dumbledore con otros ojos. También pueden bloquear el escudo de fuego de Erwin. Después de todo, Erwin todavía es demasiado joven, y aunque su poder mágico supera al de sus compañeros, todavía es inferior al de algunos de los jefes de familia entre ellos. Pero no pueden ser tan casuales y simples como Dumbledore. Erwin apartó la mirada. Era un tonto. Tarde o temprano, sería capaz de superar a Dumbledore. En eso estaba seguro. ¿El tramposo no puede vencer a los nativos? No avergüences a los transeúntes. Erwin miró a Grodia. Bien, señor. Parece que la balanza de la victoria finalmente se ha inclinado hacia mí. Grodia sonrió amargamente y meneó la cabeza. Sí. Perdí. Grodia miró a los dos dragones de llamas moradas que flotaban sobre Erwin. Había algo de anhelo en sus ojos. Entonces Grodia se arrodilló sobre una rodilla. Agarró su varita con ambas manos y la levantó por encima de su cabeza. Como prometí, Lorel Vincabendi. Grodia Selwyn, en nombre de la familia Selwyn, te jura lealtad. El punto al que apunte tu varita será el lugar al que se dirijan las tropas de la familia Selwyn. En la grada también se puso de pie el viejo Selwyn. La muleta en su mano tocó el suelo. La cabeza está ligeramente baja. Jack Slay observó la actuación del viejo Selwyn. Una luz fría brilló en sus ojos. Viejo Selwyn, estás pidiendo la muerte. El viejo Selwyn lo ignoró. En lugar de eso, bajó la cabeza y esperó la respuesta de Erwin. Cuando Erwin vio esta escena, su ceño se profundizó. La familia Selwyn en realidad es hería. El viejo Selwyn dijo. Grodia. Expresa tu lealtad a Dore Erwin. Todos los presentes quedaron en shock al oír esto. En este caso, sabían exactamente lo que quería decir el viejo Selwyn. Dumbledore vio esto y estaba listo para detenerlo. Inesperadamente, el viejo Selwyn vio lo que Dumbledore quería decir. Director Dumbledore. Este es un asunto que pertenece a la familia Selwyn. La familia Selwyn asumirá todas las consecuencias. En nombre de los 28 clanes de sangre pura, comenzando el juramento eterno, lo que sucedió hoy es un asunto interno de la familia Selwyn. No importa cuál sea el resultado, la familia Selwyn no perseguirá los problemas de nadie. Por favor, sean testigos de ello. Un destello brilló en los ojos de Dumbledore. Sentado en su asiento, las familias de sangre pura tienen reglas, reglas que han existido desde la antigüedad. En el momento en que una familia usa el juramento eterno en nombre de los 28 clanes de sangre pura, este asunto se convierte en asunto de la familia de sangre pura. Incluso si es magia, el ministerio no puede interferir. Esto es respeto por la familia de sangre pura. También es la razón por la que la familia de sangre pura ha sido superior a otras en sus operaciones durante tantos años. Lucius Malfoy fue el primero en ponerse de pie. En nombre de la familia Malfoy, la familia Malfoy es testigo. Como Lucius Malfoy habló primero. Las otras familias de sangre pura se miraron y se pusieron de pie. En nombre de la familia Grehengras, sea testigo del juramento de la familia de sangre pura. En nombre de la familia Flint, en nombre de la familia Travers, en nombre de la familia Shafik, varias familias de sangre pura existentes han expresado sus opiniones una tras otra. El último que quedó fue el patriarca de la familia Jacksley. Al ver la situación actual, solo pudo ponerse de pie con una expresión fea. En nombre de la familia Jacksley, no quería tomar una postura, pero ahora se trataba del juramento de una familia de sangre pura. Si se mantenía al margen, otras familias de sangre pura volverían sus armas contra él. Después de todo, sus 28 clanes de sangre pura son teóricamente uno. Grodias se puso de pie. Con una sonrisa en su rostro, caminó hacia Eruin. Eruin frunció el ceño y dijo. Mayor, no hay necesidad de esto. Grodias sonrió y dijo. Esto es lo que debo hacer. Entonces, señor, le ofreceré mi lealtad. Al momento siguiente, Grodias entró directamente en el anillo de fuego sin dudarlo. Las llamas rozaron el cuerpo de Grodias, pero no le causaron ningún daño. Eruin se quedó estupefacto. Grodias en realidad planeaba serle leal. Y sin la menor vacilación. La función del escudo de fuego para probar la lealtad es muy mágica. Depende de la actitud de la persona que cruza el muro de fuego hacia el lanzador, y también de la actitud del lanzador del hechizo hacia la persona que lo cruza. En resumen, se trata de un poder muy idealista. Hay muchos escenarios poco razonables en el mundo de Harry Potter. Según la tía, es idealista. Si lo quieres, estará allí. Solo tienes que preguntar si es necesario para la trama. Grodias se arrodilló sobre una rodilla frente a Eruin. Sostén tu varita sobre tu cabeza. Los adultos. En ese momento Eruin no lo dudó en absoluto. Recoge la varita en la mano de Grodias. Míralo más de cerca. Entonces la varita golpeó suavemente la frente de Glodía. Yo, Elvin Cavendi. En nombre de la familia Cavendi, acepto tu lealtad. Y, en nombre de la familia Cavendi, te brindo refugio a ti y a tu familia. En lo alto de las gradas. Draco miró a Eruin. Sus ojos estaban llenos de envidia. ¿Crees que puedo atravesar ese anillo de fuego? Siento que soy leal al prefecto Eruin. Después de que Draco terminó de hablar. Pero no obtuve respuesta. Al darse la vuelta para mirar, descubrió que Hermione y Harry no sabían lo que estaban pensando. Draco se rascó la cabeza. Miró a su alrededor y dijo. Oye, ¿a dónde fue Pansy? En ese momento se escuchó una exclamación desde las gradas del otro lado. Pansy, ¿qué quieres hacer? Quien habló fue el padre de Pansy, el actual patriarca de la familia Parkinson. Pansy ignoró a su padre. Salga al exterior del círculo de fuego. Entonces nadie, incluido Eruin, reaccionó. Pansy se lanzó directamente hacia la pared de fuego. Llamas purpuradas rodearon a Pansy. El patriarca de la familia Parkinson se levantó de su asiento. Mirando a Pansy ansiosamente. Mientras las llamas se arremolinaban a su alrededor, Pansy atravesó el muro de fuego ilesa. Todos sonrisas en su cara. Sus ojos estaban llenos de entusiasmo. Se acercó directamente a Eruin y se arrodilló sobre una rodilla. Agarró la mano de Eruin y la colocó sobre su cabeza. Señor. Pansy Parkinson, estoy dispuesta a ofrecerle mi lealtad. Eruin se quedó un poco aturdido por un momento, porque de repente se convirtió en una reunión para reclutar hermanos menores, con Pansy Parkinson delante de ella. En las gradas, Badondulu, que había sido marcado por el loto morado plantado por Eruin, saltó directamente al mar de fuego sin dudarlo y se arrodilló frente a Eruin. El bastón corto en la mano de Jaxley golpeó el suelo con fuerza. Maldito cabrón, ¿cómo se atreve? Un hijo ilegítimo, ¿cómo se atreve a ser leal a los demás? Si no cría algo bien, su varita debería estar rota. El viejo Selwyn miró a Jaxley con una mirada siniestra. Si te atreves a tocar a los seguidores de Lord Eruin, serás el enemigo de la familia Selwyn. ¿Qué, quieres ser el enemigo de la familia Selwyn? Jaxley dijo fríamente. Los demás te tienen miedo, pero yo no te tengo miedo. Viejo Selwyn, no te equivoques. ¿Sabes quién está detrás de mí? ¿Estás buscando la muerte? Desde el otro lado salió una voz. ¿Y si me agregas? Jaxley se giró para mirar. La persona que habló fue el padre de Pansy, el patriarca de la familia Parkinson. En realidad, no quería expresar su opinión, pero no tuvo otra opción. Su única hija enfermó de repente. Frente a tanta gente, a menos que quisiera practicar la trompeta y expulsar a Pansy de la familia, de lo contrario, la familia Parkinson y Eruin serían inseparables. Draco miró a Pansy. Con algunos pensamientos en su mente, él también quería salir corriendo y atravesar el muro de fuego. Pero ahora era un Draco maduro. Debería pensar en su familia, ya no puede ser tan imprudente. Por lo tanto, resistió el impulso en su corazón. Y miró a sus padres. Efectivamente, parecía haber alivio y preocupación en los ojos de su madre. Draco sabía que esta vez había tomado la decisión correcta y no metió a la familia en problemas precipitadamente. Él realmente ha crecido. Y encima de las gradas del matrimonio Malfoy. Narcisa se preguntó. ¿Por qué el pequeño dragón sigue ahí de pie? Debería atravesar las llamas y convertirse en la mano derecha de Eruin. De esta manera, incluso si nos vamos, Eruin aún puede protegerlo. ¿Por qué este niño es tan estúpido? Lucius negó con la cabeza, sintiéndose un poco decepcionado. Él es un mortífago, y aunque ha sido purificado, la etiqueta de mortífago todavía está grabada en sus huesos. Aunque el señor oscuro actual ha caído. Pero Lucius siempre sintió que el señor oscuro regresaría algún día. Tenía miedo de los mortífagos, pero tenía aún más miedo de que le hicieran daño a su familia. Él puede darlo todo, pero a su familia nada le puede pasar. Y ahora hay una oportunidad tan buena, siempre y cuando Draco pueda conseguir la protección de Eruin. Incluso si el señor oscuro regresara en el futuro y se viera obligado a convertirse en un mortífago nuevamente, Draco estaría mucho más seguro bajo la protección de Eruin que entre los mortífagos. Lucius era muy consciente del peso de Eruin. Aunque Eruin se enfrentaba a enemigos aterradores, Lucius sabía muy bien cuánto poder había detrás de Eruin. Esta energía no ha sido activada, pero si se activa, definitivamente subvertirá el mundo mágico. Por primera vez, Lucius sintió asco por su hijo. Era tan estúpido. En ese momento, el anillo que representaba al jefe se movió en el aire. Comenzó a flotar hacia Eruin. En el aire, dos dragones gigantes de fuego púrpura rugieron dos veces. Desde el anillo, estalló una ola de poder mágico. De pie en un punto muerto con dos dragones gigantes. Eruin frunció el ceño. Dar marcha atrás. Mientras Eruin gritaba enojado, los dos dragones gigantes se dispersaron hacia ambos lados. El anillo continuó flotando hacia Eruin, flotando frente a Eruin. Eruin le extendió la mano. El anillo fue sacado y colocado directamente en el dedo de Eruin, y el anillo espacial que representaba al patriarca de la familia Cavendio ocupaba cada uno de los dedos de Eruin. Cuando el anillo fue colocado en el dedo de Eruin, una explosión de magia se derramó en el anillo en la mano de Eruin desde arriba del castillo dormitorio de Slytherin. Al momento siguiente, Eruin sintió como si hubiera un mapa extra en su mente. El mapa apunta a un lugar profundo de la sala común de Slytherin. Eruin nunca supo que existía una habitación así en el castillo, en la sala común. Eruin supuso que esta era la herencia de Slytherin. Cuando el anillo fue colocado en el dedo de Eruin, Eruin se convirtió oficialmente en el jefe de Slytherin. El único jefe. Por encima de las gradas, algunas pequeñas serpientes atravesaron la pared de fuego una tras otra y llegaron al lado de Eruin. Entre los preceptos de todos los grados, solo Charlotte permaneció quieta y sin moverse. Eruin tenía una mirada juguetona en su rostro. Algunas de las pequeñas serpientes que estaban junto a Eruin también miraron a Charlotte confundidas. En su opinión, Charlotte es la portavoz de Eruin. En otras palabras, es la mujer de Eruin. En ese momento Charlotte nos movió. La cara de Charlotte no se veía muy bien en ese momento. Ella no esperaba que Eruin fuera tan hábil. Esto hizo que muchos de sus planes fracasaran. Eruin la ignoró y agitó la varita en su mano. Slytherin. El siguiente momento. Dos dragones de llamas moradas se elevaron hacia el cielo. Entrelazados en el aire, los dos dragones gigantes chocaron entre sí bajo la guía de Eruin. Los dos dragones gigantes explotaron instantáneamente. Las llamas en el aire se condensaron nuevamente y una gigantesca serpiente de fuego púrpura flotó en el aire. Los pequeños magos que rodeaban a Eruin también levantaron sus varitas. Gritando desde la boca. Slytherin. Entonces, los hechizos mágicos volaron y se fusionaron con la serpiente púrpura gigante. El color de la serpiente gigante cambia gradualmente. Finalmente, una serpiente verde gigante se enroscó en el aire. Sus ojos fríos recorrieron todo el campo de Kidditch. Algunos magos graduados de Slytherin también sacaron sus varitas y corrientes de energía mágica fluyeron hacia la serpiente gigante. Los ojos de la serpiente gigante se volvieron cada vez más alertas. Finalmente, la serpiente gigante se elevó hacia el cielo. Explotó en la posición más alta del cielo y se convirtió en el emblema de Slytherin. El muro de fuego sobre el campo de Kidditch también se dispersó. Erwin baja su varita. Todas las pequeñas serpientes bajaron la cabeza hacia Erwin. Jefe. Erwin asintió levemente. En este momento, en la alta torre de Neumengard. El ya viejo Grindelwald miró hacia el cielo. Sus cejas se fruncieron ligeramente. Entonces Grindelwald golpeó suavemente la pared del castillo. El siguiente momento. Una figura apareció de repente en el castillo. Señor. ¿Ha pensado ya que va a cenar? Grindelwald dijo. Venda. Siento que alguien usa un escudo de fuego para protegerme. Venda rosa negra francesa, aunque ya antigua. Pero la elegancia y dignidad de su cuerpo se hacen más fuertes a medida que pasa el tiempo. Wenda frunció el ceño. ¿Escudo de fuego? Señor, hasta donde yo sé, solo usted puede usar este hechizo. Ni siquiera Dumbledore. Por supuesto, usted es el creador de este hechizo. No dudo de su juicio. Grindelwald negó con la cabeza. No, no me equivocaré. Quiero verlo, tengo mucha curiosidad. Ayúdenme a encontrarlo. Wenda dijo. Está bien, como desee, señor. Pero antes de eso, ¿ha pensado en qué cenar? Necesito comprarlo con anticipación, ¿sabe? Ya que comenzó su juego en la cárcel, necesito preparar todas las comidas con anticipación. Grindelwald dijo. Tú decides, pero yo quiero beber una botella de vino tinto. Hoy estoy de buen humor. Por cierto, búscame un uniforme de prisión más bonito. Este vestido no me queda bien. No me gusta. Wenda se quedó indefensa. Está bien, señor. Lo haré de inmediato. Sin embargo, si puede dejar de vestirse de manera miserable, creo que su aprecio estético por los uniformes de prisión durará un tiempo. Ya casi termino. Usé todos los colores para ayudarlo a combinar con su uniforme de prisión. Grindelwald meneó la cabeza. Estoy en la cárcel. Los prisioneros deberían ser miserables. Wenda estaba realmente convencida. No sabía cuánto tiempo su marido seguiría jugando a ese juego de cárcel. Grindelwald hizo un gesto con la mano. Adelante, busca dos libros más para mí. La creatividad de los Mugles es realmente aterradora. Ahora tengo cada vez más la sensación de que la dirección que elegí puede ser realmente errónea. Es una lástima que ya esté viejo y no pueda encontrar un nuevo rumbo. Incluso si lo encuentro, no tendré tiempo de completarlo. Wenda puso los ojos en blanco. Para ser honesto, si no se hubiera rendido a Grindelwald de todo corazón. Ella realmente quería darse la vuelta e irse. Quién sabe, familiares que tienen que acompañar a sus maridos a jugar todos los días al juego de ir a la cárcel. De vez en cuando, oía a mi marido suspirar porque no debería tener seguidores que lo siguieran cuando estaba en la cárcel. Luego, cuando llegue la hora de comer, te llamaremos lo antes posible. Tenemos que pedir comida todos los días y el filete tiene que estar a punto medio. Es realmente difícil ser seguidor. Wenda tenía una sonrisa en su rostro. Sí, señor. Tiene razón, pero creo que mientras sea el camino que elija, debe ser el correcto. Grindelwald negó con la cabeza. No, Wenda, te equivocas. Nuestra experiencia nos dice que estamos equivocados. De lo contrario no fracasaremos. Wenda estaba indefensa. Merlin, ¿no podía su marido reconocer que se trataba de un seguidor que expresaba su lealtad? Y el fracaso. Si su marido no le hubiera pedido al santo que se quedara y no tomara medidas, entonces tu umbledore habría, estás al mismo nivel que tu marido, los santos acuden a ti y tu cerebro será golpeado en pedazos. Wenda dijo. Está bien, señor. Tiene razón, entonces debería ir a buscar a la persona que usó el escudo de fuego para protegerse ahora. Grindelwald asintió. Bueno, adelante, el mundo mágico británico es la base de umbledore después de todo. Ten cuidado, por cierto. Prepara mi cena primero, un buen filete puede acompañarse con una buena botella de vino tinto. Wenda hizo una ligera reverencia. Como desee, señor. Lo prepararé. Grindelwald se arregló la ropa y se puso en cuclillas en un rincón. Esforzándose por hacerse un poco miserable, pareciendo un prisionero moribundo. También limpió un puñado de tierra en el suelo y luego se la secó en la ropa. Mirando su sucio uniforme de prisión, Grindelwald asintió con satisfacción. Esto va a ir a la cárcel. Wenda ya no lo podía ver, era demasiado escandaloso, todo esto era demasiado escandaloso. Ella no podía entender por qué su marido, que era tan bueno, ahora se volvía un poco anormal. Es por la vejez. Hablando de eso, ella se está haciendo mayor, pero tampoco está enfermo. Wenda negó con la cabeza, estaba demasiado perezoso para preocuparse y desapareció directamente en la habitación de la torre. Reapareció fuera de la torre. Se alisó el vestido de noche. Wenda comenzó a pensar en cómo encontrar a esta persona. Usar un escudo de fuego para protegerse debe ser algo muy importante en el mundo mágico británico. Wenda sintió que debía comprar un periódico y averiguar primero qué estaba pasando en el mundo mágico británico. Tras enterarse, tendrá que regresar para cuidar de su marido que está en la cárcel. Al otro lado, en el campo de Kidditz de Hogwarts. El anillo del jefe ha sido colocado en el dedo de Erwin, lo que significa que el desafío del jefe de Slytherin ha terminado oficialmente. Snape flotó directamente desde el asiento de la audiencia. Lo anunció. El desafío del jefe de Slytherin ha terminado oficialmente. A partir de hoy, hasta que alguien pueda superar la fuerza de Erwin. Erwin será el único jefe de Slytherin. Si alguien puede superar el desafío de prefectos nuevamente en el futuro, podrá tener la oportunidad de desafiar a Erwin. Snape explicó las reglas según el guión. Sin embargo, esto es sólo una regla. Derrota a Erwin. Nadie en Slytherin tiene Slytherin fuerza ahora. Cuando los nuevos estudiantes de Slytherin lleguen el próximo año, si alguien quiere desafiar a los prefectos, no será el oponente de Erwin. Pero casi todos los presentes sabían que si no ocurría nada inesperado, Erwin ocuparía el puesto de jefe durante siete años. Y también puede convertirse en el único primer jefe en la historia de Slytherin. El principal desafío de Slytherin es realmente difícil. Todos los presentes fueron generosos con sus aplausos y vitores. Incluidos jóvenes magos de otras universidades. La fuerza tiránica de Erwin los venció. Y la escena donde Erwin usó el escudo de fuego para protegerse hoy quedará grabada para siempre en los corazones de todos los presentes. Snape miró a Erwin. Sígueme. Erwin asintió, sabiendo por qué Snape lo estaba buscando. Dejó que las pequeñas serpientes movieran libremente y luego Erwin siguió a Snape a la oficina. Snape cerró la puerta de la oficina con un movimiento de su mano. Había algo de ira en su rostro. Erwin, eres demasiado impulsivo. ¿Sabes lo que significa el hechizo escudo de fuego? ¿Sabes lo que significa tu actuación de hoy? Después de hoy, lo más probable es que seas coronado el título de Señor Oscuro. Lealtad a una familia de sangre pura. Solo el Señor Oscuro ha recibido tal honor. Erwin miró al furioso Snape. No hablé inmediatamente. Necesitaba esperar hasta que Snape se calmara. Snape dijo. Respóndeme. Erwin, ¿no has sido siempre muy elocuente? ¿Por qué no respondes a mi pregunta? Erwin dijo. Lo siento, padrino. Solo estoy esperando a que termines de hablar. Sé todo lo que dijiste. Snape frunció el ceño. Ahora que lo sabes, ¿por qué sigues haciendo esto? Protección con escudo de fuego, qué magia tan brillante. El único en todo el mundo mágico que se sabe que puede usar protección con escudo de fuego es Grindelwald. Si haces esto, crearás a alguien con corazón. Alguien te etiquetará como discípulo de Grindelwald. Erwin dijo. Entonces el padrino no cree que soy discípulo de Grindelwald. Snape dijo enojado. Lo que estoy discutiendo contigo ahora no es acerca de quién es tu discípulo. Incluso si eres un discípulo del Señor Oscuro, mientras no me lo digas, no te preguntaré. Te creeré al cien por ciento, pero tienes que aprender a esconderte, Erwin, eres muy inteligente, siempre lo he sabido, pero ¿por qué hiciste algo tan estúpido hoy? Erwin se sorprendió, Snape realmente sabía que era discípulo de Voldemort. Bueno, esto es una broma. Erwin dijo. Padrino, bebe un poco de agua primero. Tranquilízate y escúchame. Snape se sentó en la silla. Di. Erwin miró a Snape con cara de enojo y suspiró impotente. El temperamento de mi padrino es demasiado grande. Erwin dijo. Padrino, ¿qué crees que significa ser el jefe de Slytherin? Snape frunció el ceño. Te pedí que me lo dijeras, pero no te pedí que preguntaras. La comisura de la boca de Erwin se torció ligeramente. Snape era tan irracional. Solo tenía que preguntar y responder cada pregunta para mantener el ritmo de la cantidad de palabras. Bah, no, era tan interactivo. Erwin dijo. Se dice que el jefe de Slytherin es el jefe de los estudiantes, pero si realmente hablamos de ello, él es el rey de Slytherin. Snape parecía pensativo, por supuesto que lo sabía. En otras palabras, todo el mundo lo sabe. El único jefe de Slytherin es el rey de Slytherin. Todas las pequeñas serpientes quedarán convencidas, incluso más útiles que Snape si Erwin abre la boca. Esto se debe a la costumbre de Slytherin. Adoran a los fuertes y los obedecen. Erwin es el más fuerte, merecidamente. Erwin continuó. Casi todos los descendientes de familias de sangre pura están en Slytherin, excepto algunas familias de sangre pura que han desaparecido del público. Esta es una fuerza enorme, y yo soy su líder. Lo que hice en Hogwarts no se puede ocultar. Desde el momento en que me convertí en el jefe de Slytherin, mi existencia ha sido una amenaza para algunas personas. Sin mencionar la distancia, solo la luz. Hablemos del Ministerio de Magia. Todavía soy estudiante, pero ¿qué pasará si es dentro de siete años? El día en que me gradúe. Ahora estoy en primer grado y hay serpientes de séptimo grado detrás de mí. Se irán graduando con el paso del tiempo, esperándome. En el séptimo grado, habrá nuevos estudiantes de séptimo grado que me respaldarán. ¿Quién puede ignorar este poder? ¿Le temerá el Ministerio de Magia? En mi opinión, ese es el verdadero valor del jefe, que es controlar a estos estudiantes. Snape se quedó en silencio. Sabía que no había nada malo en lo que decía Erwin. Habrá nuevos estudiantes en Slytherin, así como estudiantes después de la graduación. Erwin es su jefe, y aunque no sean leales a Erwin, siempre estará la sombra de Erwin en sus corazones. Porque Erwin es el estudiante más fuerte en la historia de Slytherin. En este caso Erwin no diría nada pero respondería, al menos los demás le darían la cara. Y muchos de estos estudiantes de Slytherin serán los herederos de algunas familias de sangre pura en el futuro. Si Erwin tuviera la capacidad de controlarlos, básicamente controlaría a estas familias de sangre pura. Puedes verlo en personas como Draco y Pansy. Incluida la perdedora de hoy, Glodía. Este poder es suficiente para amenazar a muchas personas. Slytherin dijo. Entonces, ¿lo hiciste a propósito hoy? Erwin asintió. Sí, en el momento en que me convierta en el jefe de Slytherin, habrá gente inquieta que encontrará formas de rebajar mi reputación, como la entrevista exclusiva de hoy con el profeta. Ya puedo adivinar. Después de la entrevista exclusiva de hoy, los informes sobre mí se centrarán en dos aspectos. El primero es que es un joven mago ambicioso, y el segundo es que puede convertirse en una amenaza para el mundo mágico. Por supuesto, no se atreven a hablar abiertamente de mí, pero las pistas son indispensables. Si este es el caso, necesito dejarles ver mis métodos y decirles que no soy fácil de intimidar. De esta manera puedo tener más tiempo. Slytherin dijo fríamente. No dejaré que te ataquen, Erwin. Si es necesario, los mataré. Incluso si el Ministerio de Magia me busca por esto, te ayudaré a superar todos los obstáculos. Erwin sonrió y dijo. Lo sé, padrino. Nunca he dudado de tu bondad hacia mí. Pero, ¿de qué sirve? El poder de la opinión pública es poderoso y el Ministro de Magia es una persona ignorante. Él no tiene mucha debilidad, pero valora mucho sus derechos. Cualquiera con un poco de cerebro puede imaginar lo aterrador que seré en el futuro, así que no me dejará crecer. Sin mencionar que todavía puede. He encontrado una familia de sangre pura con ideas afines. Entonces, padrino, tienen que saber que no soy una persona que pueda ser manipulada a voluntad. Por supuesto, tengo que admitir que lo que sucedió hoy excedió mi intención original. No esperaba que alguien tomara la iniciativa de atravesar el anillo de fuego. Snape hizo un gesto con la mano. No importa. Si sigo lo que acabaste de decir, no tendrá ningún impacto. Eruin asintió. Snape dijo. Por cierto, ¿qué le pasó a Chablote? Eruin se burló. Una especuladora tiene sus propios planes, pero no esperaba que yo usara un escudo de fuego para protegerme. Tampoco esperaba que usara este tipo de magia frente a todos. Al menos sería muy difícil. Ella vendrá a mí pronto. Snape asintió. Ten cuidado con ella, puedo sentir que no es simple. Pero no puedo decir qué le pasa. Sospecho que es de la octava familia. Eruin frunció el ceño. ¿Qué son exactamente las ocho familias? Padrino. Snape dijo. Ahora que te has convertido en el jefe, te prometí contarte algunas cosas. Sin embargo, no sé mucho. Eruin asintió, con cierta expectativa en su corazón. Finalmente ha comenzado a comprender la verdad. Snape se quedó en silencio durante unos segundos, pareciendo considerar sus palabras. Después de un momento dijo. Comencemos con las ocho familias. En el mundo mágico, hay una leyenda. No. No debería ser una leyenda. Debería decirse que es noticia. Mucha gente no lo sabe y solo lo sabe un pequeño número de personas. Según las noticias que circulan, en el mundo mágico de todo el mundo, aparte de la axia, hay muchas familias de sangre pura que también son famosas en el mundo mágico. Ellos controlan la mayoría de los recursos en el mundo mágico. Sin embargo, lo que pocas personas saben es que en la magia, hay otras ocho familias en este mundo. Estas ocho familias son las familias más antiguas y usan flores de loto de diferentes colores como sus marcas familiares. Mientras hablaba, Snape miró el anillo con el escudo familiar en la mano de Eruin. Eruin también bajó la cabeza y miró. Snape dijo. Y ustedes, la familia Cavendi, son una de las ocho familias. Aparte de Cavendi, la única otra persona que conozco que pertenece a las ocho familias es la familia Solent. Eruin se quedó atónito por un momento. ¿Solent? Eruin recordó la última vez que hizo una serie de sueños, cuando el almanaciente se separó del cuerpo. Uf, era el tipo montado en dragón que vio cuando su alma vagaba. Tenía el emblema del clan del loto azul. Alan Solent. Snape continuó. Según lo que me dijo tu padre, las ocho familias tienen sus propias misiones, y ustedes son socios y enemigos entre sí. Porque, a través de medios especiales, pueden convertirse en los herederos de las ocho familias. ¿Qué obtuviste? No sé los detalles, y tu padre no te lo dijo. Si las veintiocho familias de sangre pura son familias de magos, entonces las ocho familias principales son familias mágicas, familias mágicas reales. Cada uno de ellos tiene habilidades misteriosas. Eruin frunció el ceño. Entonces, ¿mi padre murió por esto? Snape asintió. En cuanto a la muerte de tus padres, es muy complicado. Conoces la situación en ese momento. El señor oscuro estaba furioso en el mundo mágico. Todos estaban en peligro. Y en ese momento, el señor oscuro tenía en la mira a Lily, es decir, la mejor amiga de tu madre, la madre de Harry Potter. Entonces, para proteger a Lily y a los demás, se utilizó el encantamiento de fidelidad. En ese momento, Lily quería convertir a tu madre en la guardiana del secreto. Sin embargo, en ese momento, tu padre descubrió a la familia Solent. Tu padre no podía traer peligro aquí. Entonces, se llevó a tus padres, lo que también provocó la muerte de Lily y los demás. Y tu padre usó un demonio muy tiránico para, la maldición sella una casa, y la magia no se puede usar en esa casa, pero... Snape no continuó. Eruin ya entendió lo que Snape quería decir. Sus padres murieron a manos de una persona que no tenía poderes mágicos pero usaba un arma mágica poderosa. Así que en ese momento fue mala suerte. Sus padres fueron a proteger a Lily Potter, pero fueron perseguidos por la familia Solent, que luego tomó medidas. Snape y los demás eran demasiado débiles para protegerlo. Snape dijo. Es mi culpa. Si hubiera protegido a tus padres en ese momento, quizás no habrían muerto. Eruin hizo un gesto con la mano. Padrino, no te culpo. Nadie podría haber adivinado que habría personas sin poder mágico para atacar. Si hubieras estado allí en ese momento, sin la capacidad de usar el poder mágico, tres personas podrían haber muerto. Snape miró a Eruin. ¿No me culpas? Eruin negó con la cabeza. Ciertamente no culpó a Snape. Este asunto no tiene nada que ver con Snape. Lo único que puedo decir es que esto es la vida. Eruin solo busca al culpable. Sin embargo, las palabras de Snape hicieron que Eruin pensara en una posibilidad. ¿No es el momento de la acción de la familia Solent y el momento de la acción de Voldemort demasiado coincidente? Eruin preguntó. Padrino. ¿Hay algo más que puedas decirme? Snape pensó por un momento. Lo que sé es muy limitado, pero Dumbledore sabe mucho. Lo mismo ocurre con Grindelwald. En su nivel, tienen acceso a más información. Si tienes la oportunidad, también puedes preguntarle a Lucius, el padre de Draco. En ese momento, Lucius y tu padre tenían una muy buena relación. Además, Lucius y tu padre visitaron a las otras ocho familias. Si hay alguna novedad, él debería saberlo, pero ya debería haberse ido. No debería querer exponer tu identidad. Las ocho familias se han transmitido durante demasiado tiempo y ahora muchas familias de sangre pura en el mundo mágico son sus secuaces. Entonces, estas personas, ustedes también deben estar en guardia. Eruin frunció el ceño levemente. ¿La familia Jaxley? Snape asintió. La familia Jaxley es la hiena leal de la familia Solent. El actual líder del clan Jaxley puede convertirse en el líder del clan gracias a la ayuda de la familia Solent. Eruin entendió. Entonces ya sabes, está el pollo que mata al pollo para asustar a los monos. Eruin se sentía demasiado cansado por todas las conspiraciones desordenadas. Él tiene una mejor manera, que es golpear la montaña para sacudir al tigre, ya que hay un conflicto de intereses entre ellos. Entonces la otra parte no lo dejará ir. Si este es el caso, Eruin solo necesita esperar para mejorar. Cuando los soldados vengan a cubrir el agua y la tierra, comencemos por cortar los esbirros. Snape dijo. Te he dicho todo lo que sé, Eruin, ten cuidado. El enemigo al que te enfrentas no es sencillo. Eruin asintió. Lo sé, padrino. Snape asintió, quería ayudar más a Eruin. Pero desafortunadamente lo que sabía era muy limitado, o en otras palabras, el padre de Eruin no quería implicar a Snape, por lo que no le dijo mucho. Por lo tanto, el camino de Eruin hacia el descifrado continuará durante mucho tiempo. Snape preguntó. Ya has conseguido el anillo del jefe y la herencia de Slytherin. ¿Tienes alguna pista? Eruin asintió. Sí, cuando recibí el anillo, supe que había una habitación en lo profundo de la sala común, que debería ser la herencia preparada por Slytherin. Pero también exploré la sala común, no vi tal habitación. Esto es lo que me confunde. Snape frunció el ceño y dijo. Hogwarts es muy mágico. Ya que el anillo te dice la ubicación. Simplemente ve y echa un vistazo. Puede que obtengas ganancias inesperadas. La herencia de Slytherin es muy misteriosa. No sé qué es. O mejor dicho, nadie lo sabe. Eruin asintió. Iré más tarde. Snape dijo. Entonces ve con la profesora Mkgonagall, la reportera del profeta te está esperando. Eruin asintió y salió de la oficina de Snape. Caminando hacia la oficina de la profesora Mkgonagall. Llaman a la puerta, la profesora Mkgonagall y el reportero del diario El Profeta ya están esperando. La profesora Mkgonagall abrió la puerta. Eruin, estás aquí. Eruin asintió. Lo siento, profesor, fui a ver al profesor Snape, así que llegó un poco tarde. Entonces Eruin miró al reportero. Eruin estaba un poco sorprendido por el largo cabello castaño. ¿No es ella la molesta Rita Skeeter de la novela original? El reportero se puso de pie. Hola, señor Cavendi. Me llamo Rigard Margaret. Es un placer conocerlo. Soy periodista de El Profeta y esta vez me encargo de su entrevista exclusiva. Eruin asintió. Hola, señorita Ligard, un placer conocerla. Rigard sonrió y dijo. Entonces, ¿comenzamos la entrevista? ¿Estás listo? Eruin asintió. Está bien. Entonces Rigard miró a la profesora Mkgonagall. Entonces, profesora Mkgonagall, ¿puede darnos un poco de espacio para estar solos? La profesora Mkgonagall asintió. Se acercó a Eruin. No te pongas nervioso, muchacho. El reportero Rigard es bueno, solo responde algunas preguntas cuando quieras. Afortunadamente, no es es molesto reportero el que está aquí. Eruin sabía de quién estaba hablando la profesora Mkgonagall. De hecho, es muy difícil que a la gente le guste el BL reporter, especialmente porque la última vez que informó sobre Ron en Hogwarts, criticó a Hogwarts y a Ron para ganar atención, lo que hizo enojar aún más a la profesora Mkgonagall. La entrevista fue en realidad muy sencilla. Rigard no era un reportero de BL y la mayoría de las preguntas que hizo estaban relacionadas con la teoría de la transfiguración propuesta por Eruin. En ocasiones le preguntó a Eruin sobre sus pensamientos después de convertirse en jefe, pero no quiso ahondar en muchas preguntas. Esto sorprendió a Eruin. ¿Podría ser que estuviera equivocado? ¿El profeta no vino aquí esta vez a dañar su reputación? En ese momento, Eruin de repente vio un escarabajo en el apoyabrazos de la silla, que parecía estar integrado en el apoyabrazos de la silla. El corazón de Eruin se conmovió. Resulta que es así. Parece que la profesora Mkgonagall odia a Rita y también sabe que a la reportera de BL le gusta escribir al azar. Entonces, no sé qué método se utilizó para cambiar al periodista que hacía la entrevista exclusiva. ¿Este reportero escarabajo sólo puede recopilar información en secreto? La entrevista terminó pronto. Rigard se puso de pie. Gracias por su respuesta, señor Cavendi. Le contaré la verdad. La batalla de hoy fue emocionante. Eruin sonrió. Gracias por tu apreciación. Richard empacó sus cosas y se preparó para partir. Al mismo tiempo, el escarabajo también voló y estaba a punto de aterrizar en el bolso de Rigard. Eruin tenía una vista rápida y manos ágiles. Agitó la palma de la mano y el escarabajo fue devuelto de inmediato. Rigard miró a Eruin confundido. ¿Qué ocurre? Eruin meneó la cabeza. Nada. Rigard se dio la vuelta y se fue sin hacer más preguntas. En el momento en que la puerta de la oficina se cerró, Eruin sacó un frasco de vidrio del anillo espacial y puso los escarabajos mareados en el suelo directamente en él. Te tengo, mi mago. Eruin agitó ligeramente el frasco que tenía en la mano. El escarabajo que estaba adentro todavía estaba mareado. Se puede ver que con este tipo de forma de cuerpo, es posible que te sientas mareado por un tiempo. Esto era algo a lo que Eruin tenía que aferrarse, de lo contrario, podría haber sido abofeteado hasta la muerte. Por lo tanto, el efecto del animago en realidad no es tan bueno. Al transformarse, también significa que poseerá algunas de las debilidades de la criatura transformada. Como el diminuto tamaño de los insectos. Dicho esto, Eruin de repente tuvo una idea en su mente, profesor Amkgonagall, ¿le gustaría mucho la hierba gatera? Pensando en esto, Eruin rápidamente sacudió la cabeza para deshacerse de esos pensamientos confusos en su mente. Es un giro de los acontecimientos para Tiangang, ahora está empezando a conspirar contra la profesor Amkgonagall. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió nuevamente. La profesora Amkgonagall entró. Eruin guardó tranquilamente la lata en su bolsillo. La profesora Amkgonagall no se percató de sus acciones y preguntó, ¿Cómo te va, Eruin? El reportero no te ha puesto las cosas difíciles, ¿verdad? Eruin negó con la cabeza. No, profesor. Solo me hizo unas preguntas muy básicas, muy relajado. La profesora Amkgonagall asintió. Eso es bueno. No hay nada más que hacer. Puedes regresar y descansar. Aún no te he felicitado, Eruin. Felicitaciones por convertirte en el jefe de Slytherin. El puesto de jefe de Slytherin está vacante. Después de mucho tiempo, como primer director, y posiblemente el único director, creo que puedes mejorar Slytherin. Por supuesto, Slytherin ahora es completamente diferente de antes. Todo este mérito es tuyo. Eruin dijo, Gracias por tus elogios. Las cuatro facultades principales están en la misma sintonía y todas son parte de Hogwarts. Yo solo he desempeñado un papel pequeño en ayudar, y se debe principalmente a los esfuerzos de los profesores. La profesora Amkgonagall dijo con una sonrisa, Bueno, tu hijo es demasiado humilde. Aunque esto es una virtud, también debes sentirte orgulloso. Los niños de tu edad son demasiado humildes y parecen no tener motivación. Eruin asintió, Entiendo, profesor, tendré en cuenta sus enseñanzas. La profesora Amkgonagall hizo un gesto con la mano. Entonces puedes irte a descansar. Por cierto, te sacaré de Hogwarts en Nochebuena para que recibas la medalla de los Caballeros de Merlin. Eruin asintió, Está bien, profesor, me iré primero. Después de que Eruin se fue. La profesora Amkgonagall se sentó en la mesa y miró la nueva técnica de transformación sobre la mesa. Se dijo a sí mismo, ¿Cómo puede un niño tan excepcional ser discípulo de Grindelwald? ¿Cómo puede afectar a la estabilidad del mundo mágico? La gente del Ministerio de Magia sabe cómo exagerar los hechos. Mientras hablaba, la profesora Amkgonagall rompió la carta sin abrir y la tiró a la basura. Hay un logo en el sobre roto, que es el logo del Ministerio de Magia. Después de regresar a la sala común de Slytherin. Un grupo de pequeños magos se reunieron, esperando a Eruin. Al ver regresar a Eruin, todos se levantaron rápidamente. Jefe. Eruin asintió. Todos, siéntense. Todos los pequeños magos se sentaron en silencio, esperando que Eruin diera una conferencia. Eruin dijo. Aunque me he convertido en el jefe, no interferiré demasiado contigo. Las reglas de Slytherin sobre prefectos ocultos se mantendrán. Todos los prefectos ocultos son responsables de sus respectivas calificaciones, y hay cosas que no se pueden resolver. Los prefectos ocultos de cada grado pueden venir a mí. Además, los prefectos ocultos del primer grado deben ser reelegidos. ¡Grovia! ¡Grovia se puso de pie, señor! Eruin dijo. La selección de los prefectos ocultos para el primer grado quedará en tus manos. Selecciona un nuevo prefecto oculto. Grovia asintió. Está bien, señor, lo arreglaré. Eruin hizo un gesto con la mano. Voy a descansar, puedes hacer tus propios arreglos. Todas las pequeñas serpientes se levantaron y asintieron levemente. Mira a Eruin subir las escaleras. Ven a la puerta de tu dormitorio. Eruin abrió la puerta y había una figura parada junto a la mesa en la habitación. Parece que he estado esperando por un tiempo. La persona que venía no era otra que Charlotte. Eruin la ignoró y se acercó a la mesa y arrojó el frasco sobre la mesa. Luego fui a lavarme la cara. Charlotte también permaneció en silencio y no habló para molestar a Eruin. Después de limpiarse, Eruin se acercó a Charlotte. Me sorprende que todavía te atrevas a aparecer por aquí. ¿Es porque tienes la confianza para escapar de mí o crees que no te haré nada? Charlotte dijo. Jefe, no sé a qué se refiere. Solo estoy aquí para explicarle por qué no atravesé el muro cortafuegos. Eruin sonrió. ¿Ah, sí? Qué interesante. Hablemos de ello entonces. Charlotte dijo. Sabes, no soy de una familia de sangre pura, así que no conozco tu magia. Cuando me enteré más tarde, ya era demasiado tarde. Eruin asintió. Bueno, esa es una afirmación razonable. Charlotte exhaló un sutil suspiro de alivio. Sin embargo, en ese momento, un objeto frío fue presionado repentinamente contra su garganta. Charlotte sintió que un sudor frío le corría por la espalda. Al mirar hacia abajo, vio un destello blanco plateado, que era la varita de Eruin. Charlotte no se atrevió a moverse. Jefe, ¿no me cree? Eruin sonrió y dijo. Charlotte, ¿de verdad crees que soy estúpido? No conozco el escudo de fuego. Si fuera otra persona realmente podría creerlo. Después de todo, Grindelwald es demasiado mayor. Ha pasado mucho tiempo, pero tú, Charlotte, ¿tu fuerza es realmente tan simple como parece? Aunque desprecio la teoría del linaje en el mundo mágico, tengo que admitir que los niños de familias mágicas sí tienen que ser mejores que los de familias mugles. Es más probable que estén expuestos a la magia avanzada y puedan recibir instrucción incluso en vacaciones. Pero, aún así, esos pequeños magos de familias de sangre pura no son tan buenos como tú. ¿Familias mugles un mago? Charlotte, ¿crees que puedes creer lo que dices? Charlotte dijo. No hay escasez de genios en este mundo, ¿verdad? Aunque soy un poco arrogante, hasta el jefe tiene que admitir que de hecho puedo ser clasificada como un genio. Erwin empujó la varita hacia adelante. La garganta de Charlotte fue destrozada por la varita. El dolor hizo que la expresión de Charlotte cambiara ligeramente. Erwin dijo. Siempre habrá gente inteligente en este mundo. Charlotte, ¿crees que eres inteligente, verdad? Eres la primera en despertarme todos los días y siempre estás a mi lado. Hay muchas cosas que también te diré que hagas. Has creado con éxito la imagen de ti mismo como me confidente. No, para ser más precisos, te has creado la imagen de una amante. ¿Crees que a mi edad no me interesan este tipo de cosas? Soy una persona medio informada. Bajo tu sutil influencia, todos han aceptado inconscientemente un entorno creado por ti. ¿Eres mi persona, o en otras palabras, eres mi novia? Tengo que decir que lo eres. Eres bueno calculando. Cuando el prefecto te desafía, lo aceptas lo antes posible. Deja que los demás vean que eres fuerte y al mismo tiempo, también puedes darme cara. Según la teoría del fuerte, todos me seguirán por defecto. La gente que te rodea también debe ser la más fuerte. Después de eso, vuelves a desafiar a los hermanos gemelos de la familia Wesley y dejas una imagen frente a todos de que estás decidido a protegerme. Confirma tu identidad como mi portavoz, sabes que soy joven, aunque me pregunto. Mi cerebro es muy bueno y encontraré pistas sobre conspiraciones ordinarias aquí, así que también podrías encontrar lo que crees que es mi punto más débil, y esa es mi edad. No importa lo inteligente que sea, sigo siendo muy débil después de todo. Sé muy poco sobre hombres y mujeres, así que aprovechaste esa debilidad que creías mía y comenzaste a crear tu propia personalidad. Chablote, eres muy inteligente. Para ser honesto, el plan de Chablote es realmente bueno. Hay un dicho que dice bien, los hombres conquistan el mundo, y las mujeres también pueden lograr la hazaña de conquistar el mundo conquistando a los hombres. De un ejemplo sencillo. Dos personas, Wucetian y Caterine. Todas ellas son mujeres, y para alcanzar al final logros tan grandes, también necesitaron del cuidado de quienes estaban en el poder al principio. Este es el camino que tomó Chablote, si logró establecer a esta persona. En el futuro, no importa cuántos logros logre Erwin o cuántos partidarios consiga, estas personas siempre recibirán órdenes de Chablote. Porque en su opinión, Chablote es la portavoz de Erwin, todo lo dice Erwin, y Chablote es sólo una ejecutora y mensajera. Esto se llama conspiración. Para decirlo sin rodeos, Erwin moriría un día. Chablote puede absorber directamente el poder de Erwin y hace muchas cosas con el pretexto de vengar a Erwin. Después de que Erwin terminó de hablar. La expresión en el rostro de Chablote era apagada. La expresión de reverencia que siempre había fingido había desaparecido. Chablote dijo, te he sobreestimado tanto como pude, pero aún así te subestimé. Erwin, eres realmente asombroso. Perdí. Erwin dijo, entonces, ¿planeas revelar tu verdadera identidad? Chablote sonrió y dijo, eres tan inteligente, ¿por qué no intentas adivinar? La varita de Erwin levantó suavemente la barbilla de Chablote. Es interesante lo que dijiste, realmente quiero adivinar. De hecho, si fuera antes de hoy, tal vez no estaría seguro de tu identidad, pero por coincidencia, hoy me enteré de las ocho familias. Asunto. Las pupilas de Chablote se encogieron ligeramente. Erwin notó este detalle. Lo entiendo en mi corazón. Entonces, la varita en su mano tocó directamente el hombro de Chablote. Entonces, el poder mágico se convirtió en una hoja afilada. La túnica de mago de Chablote se abrió, dejando al descubierto los hombros de Chablote. Chablote no tenía idea de lo que era la resistencia y simplemente se quedó allí parada en silencio. Erwin miró el hombro de Chablote y, efectivamente, había una marca de loto rojo allí. Erwin dijo, parece que tu identidad ha sido revelada. Chablote dijo, tengo curiosidad, ¿cómo lo supiste? Erwin dijo, ¿qué? ¿Tu marca de loto? No me malinterpretes, no he echado un vistazo a tus pensamientos. Es por ti mismo, es porque eres demasiado cauteloso. Quieres aumentar tu peso en mi corazón, pero cuando no has resuelto todo, tienes que asegurarte de que nadie acepte mi juicio sobre ti. En este momento, descubriste a Hermione y no podías averiguar cuál era la relación entre Hermione y yo. Pero soy muy amigable con Hermione. ¿Crees que esto no es razonable? Después de todo, deberías poder entender algo de mi carácter. Valoro muy en serio los intereses. La apariencia de Hermione te sorprendió. No pudiste descubrir nuestra relación en el mundo Mugle, pero viendo mi actitud hacia Hermione, piensas que Hermione debería ser una persona muy importante para mí. ¿No te atreves a apostar por Hermione? ¿Willemín será la clave para desbaratar tu plan? Después de todo, si la relación entre Hermione y yo es lo que crees que es, Hermione solo necesita decirme algo y tus esfuerzos serán en vano. En este caso, tendrás que atraer a Hermione a tu campamento. Sabes muy bien que le gusto a Hermione. Si quieres crear un personaje, seguramente despertarás el disgusto de Hermione, así que elegiste hablar con Hermione haz amigos. Es gracioso decir que llevaste a Hermione al baño dedicado a los prefectos de Slytherin, y Hermione descubrió el loto rojo en tu hombro. A veces, realmente no sé cómo llamarte inteligente, todavía eres estúpida. Charlotte apretó los puños ligeramente. Ella no esperaba quedar expuesta en esta situación. Por supuesto que sabía sobre el loto rojo en su hombro, pero ella sintió que ese tipo de cosas no atraerían la atención de Hermione. Charlotte frunció el ceño. ¿Planeaste tu amabilidad hacia Hermione desde el principio? Oh, en otras palabras, Hermione ha sido tuya desde antes de que entrara a la escuela. Erwin negó con la cabeza. No pienses demasiado en mí, no puedo entenderlo. Las palabras de Hermione son en realidad uno de mis placeres. Quiero ver si puedo encontrar placeres diferentes. ¿Qué sigue? Hermione también es un talento y siempre he apreciado los talentos. Por supuesto, el papel más importante de Hermione es en realidad otro, es decir, es una debilidad que saqué a relucir deliberadamente. Charlotte pensó por un momento, luego una mirada de horror apareció en su rostro. Ya veo, lo hiciste a propósito. Dejaste que todos pensaran deliberadamente que te preocupabas por Hermione, para que ella fuera tu aparente debilidad. Todos saben que las personas sin debilidades son las más aterradoras, y si tienes una debilidad, los demás relajarán su vigilancia, e incluso si quieren tratar contigo, atacarán tus debilidades primero. Estás creando un escudo para ti mismo, o en otras palabras, todos los estudiantes de Slytherin son tu escudo. Eres tan cruel. Hermione hizo un gesto con la mano. Esto no es cruel, es solo una forma de protección. Si soy lo suficientemente fuerte, los protegeré naturalmente. Bueno, charlar contigo es bastante interesante. He estado conteniéndome por mucho tiempo y necesito encontrar a alguien. Escuchemos y charlemos para desahogarnos. Ahora que ya terminé de desahogarme, es hora de despedirte. Charlotte dijo. ¿Estás tan seguro de que puedes matarme? Erwin, no sabes nada sobre las ocho familias. Mientras hablaba, el poder mágico en el cuerpo de Charlotte estalló de repente. Erwin observó con calma, sin ningún rastro de pánico en su rostro. Después de un momento, el poder mágico de Charlotte se redujo extrañamente. La cara de Charlotte se puso fea al instante. ¿Qué has hecho? ¿Por qué no se puede movilizar mi poder mágico? Erwin no le respondió a Charlotte. En lugar de eso, se acercó a la mesa cercana y cogió una botella de cristal. Hay un líquido morado en la botella de cristal. Erwin tembló levemente. El líquido púrpura se agita en la botella y el extraño color púrpura tiene un tipo de belleza diferente. Erwin olió la botella. El olor a la banda, mi olor favorito. Producido por el profesor Snape, a veces hasta yo tengo que admirar el gusto del profesor Snape. Charlotte miró la botella de cristal en la mano de Erwin. ¿Tú, me envenenas? Erwin negó con la cabeza. No, no es que te haya envenenado, sino que eres demasiado codicioso. Incluso antes de que no supiera tu identidad, siempre estaba en guardia contra ti, ¿cómo no pude darme cuenta? ¿Falta alguna poción en mi habitación? Los ojos de Charlotte se abrieron de par en par. ¿Preparaste esa botella de poción a propósito? ¿Sólo para conspirar contra mí? Erwin dijo. No, 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 eso no está preparado para ti. Es sólo que el profesor Snape preparó una botella extra y me pidió que la guardara como repuesto. Pero no esperaba que quisieras tanto conocer mi poder mágico. Secreto, lo bebiste directamente. Para ser honesto, me sorprendió bastante. Tu poción es sólo una botella de poción de vitalidad. Deberías haberlo notado, pero hay algunos ingredientes agregados para que estos ingredientes funcionen. Tengo esta botella en mi mano. Dijiste que Shigiao es realmente un genio, ¿verdad? El rostro de Charlotte estaba lívido y no dijo nada. Erwin sonrió y dijo. No te molestes, según las enseñanzas, este tipo de material hará que tu magia no pueda funcionar durante al menos dos horas. A menos que alcances el nivel de Dumbledore Grindelwald, de lo contrario, no te salvarás. Eres bastante fuerte, deberías ser tan bueno como Grodia, pero desafortunadamente, todavía no eres tan bueno como Dumbledore. Charlotte sintió la magia en su cuerpo que era como agua estancada. Desesperación en mi corazón. Erwin hizo un gesto con la varita en su mano. Entonces es hora de emprender la marcha. Mientras hablaba, Erwin planeó matarlo directamente. Charlotte vio esto y dijo rápidamente. Espera un momento, todavía te soy útil. Sé muchas cosas. Respecto a las ocho familias principales, Snape no sabrá demasiado. A excepción de las personas de las ocho familias principales, no puedo decirles a nadie si sé las cosas específicas. Además, no representaré una amenaza para ustedes, solo quiero usar su poder para vengarme, eso es todo. No tengo otras ideas. Erwin dijo. Quiero saberlo, pero también comprendo que no me dirás la verdad. Un día la verdad me llegará. No me sirves de nada. Charlotte se puso aún más ansiosa después de escuchar esto. Espera un minuto, Erwin. Dame una oportunidad, puedo ayudarte, estoy dispuesta a contarte todo, tengo lo que necesitas en mis manos. Puedo decirte cómo activar tu línea de sangre. ¿No quieres activar tu línea de sangre? Después de escuchar esto, Erwin hizo una pausa en sus movimientos. Charlotte golpeó mientras el hierro estaba caliente y dijo rápidamente. Sé cómo activar tu línea de sangre de Susurrador de Dragones. También puedo ayudarte, puedo dejar que actives tu línea de sangre, sé que tienes los medios para controlar a las personas, tal como lo usaste en Badumbu. Es la misma habilidad que Lu tiene sobre él, similar a la habilidad de la marca Tenebrosa. Puedes usarla en mí, créeme, te seré de gran ayuda mientras esté viva, sé muchas cosas que otros no pueden saber. Erwin sostuvo la varita en una mano y la golpeó suavemente en la palma de su otra mano. Me llama la atención, así que estira el brazo. Charlotte extendió su brazo frente a Erwin sin dudarlo. La varita de Erwin tocó el brazo de Charlotte. La marca del loto púrpura apareció lentamente. Pronto, la marca del loto púrpura fue marcada con éxito. Durante este periodo, Charlotte no se movió en absoluto hasta que la marca del loto púrpura quedó completamente impresa. Erwin se sintió aliviado. La marca del loto púrpura era muy misteriosa, pero si querías usarla, necesitabas que el oponente no se resistiera. Pero mientras la marca del loto púrpura esté plantada, la vida y la muerte de Charlotte dependerán de los pensamientos de Erwin. El poder mágico en el cuerpo de Erwin tembló levemente. Al momento siguiente, Charlotte sintió un dolor desgarrador. Él gimió y se desplomó en el suelo. El dolor desapareció rápidamente. Erwin dijo. Siempre he sentido que si lo dices diez mil veces, es mejor que lo pruebes tú mismo. Justo ahora, fue el efecto de la marca del loto púrpura. Puedo traerte dolor y, de manera similar, también puedo traerte la muerte. Si quieres deshacerte de él, solo tienes una forma de suicidarte. Charlotte se arrodilló en el suelo, horrorizada por los métodos de Erwin. Señor, estoy dispuesto a ofrecer mi lealtad. Erwin asintió. Muy bien, sé que no te rendirás, no importa. Puedes intentar encontrar una manera de resolver esta marca del loto púrpura, pero tengo que decirte, ten cuidado cuando lo intentes, si te disparas, he encontrado algunos lugares especiales en la marca del loto púrpura, si mueres, no puedes culparme. Después de escuchar estas palabras, los pensamientos que habían surgido en el corazón de Charlotte se extinguieron instantáneamente. Charlotte dijo. No puedo hacer eso, señor. Estoy dispuesta a rendirme y serle leal. Erwin dijo. Entonces, di todo lo que tengas que decir. Comencemos por ti mismo. Charlotte dijo. Vengo de la familia Teresa, una de las ocho familias, una de las cuatro familias más importantes. Erwin preguntó confundido. ¿Cuatro casas? Charlotte asintió. En realidad son ocho familias, o más bien son cuatro familias. Cavendi, Teresa, Alba y Deimos. Erwin frunció el ceño levemente, pero no hizo ninguna pregunta de inmediato, sino que continuó esperando las siguientes palabras de Charlotte. Charlotte dijo. A lo largo de los años, las cuatro familias principales se han desarrollado y multiplicado, extendiéndose en cuatro familias afiliadas, Solent, Conrad, Simpson y Stewart. Y estas cuatro familias se llaman se llaman las cuatro familias inferiores, y también están acostumbradas a servir a las cuatro familias superiores, o en otras palabras, son los matones y guardaespaldas de las cuatro familias superiores. Entre ellos, Solent sirve a la familia Teresa, Conrad sirve a la familia Alba, Simpson sirve a la familia Demos y el último Stewart sirve a su familia Cavendi. Erwin ordenó la relación entre los personajes y tuvo una idea en mente. Erwin preguntó. ¿Cuál es el propósito de la existencia de las cuatro familias superiores? Charlotte dijo. Merlin. En otras palabras, por el título de Merlin, cuando Merlin desapareció, encontró cuatro niños. Estos cuatro niños son los antepasados de las cuatro familias. Merlin distribuyó su talento como susurrador de dragones para que los cuatro crecieran. Diles que sólo la persona más fuerte que active por completo el linaje del talento del susurrador de dragones puede convertirse en el nuevo Merlin. Erwin escuchó las palabras de Charlotte y sintió algo familiar inexplicablemente. ¿Cuál es exactamente el talento de linaje de este susurrador de dragones? Charlotte dijo. Este es el talento de sangre de Merlin. En la época de Merlin, los magos eran considerados de mala suerte, por lo que cada vez que se descubría a uno, se lo ataba a la hoguera. El rey Uther, el hombre que estaba en el poder en ese momento, era estéril debido a su infertilidad. Después de lanzar un golpe de estado para tomar el poder del estado, utilizó magia antigua para hacer un trato con los dioses, con la esperanza de que los dioses le dieran un hijo. Sin embargo, aunque la magia antigua es mágica, tiene muchas restricciones. Por ejemplo, si ganas algo, debes perder algo. Cuando el rey Uther obtuvo una nueva vida, los dioses también le quitaron la vida a su esposa y Graine. Por lo tanto, el rey Uther odiaba la magia y prohibía estrictamente a su país permitir cualquier tipo de magia, de lo contrario, moriría. En ese momento, Merlin era sólo un aprendiz de magia. Por casualidad, se encontró con el último dragón gigante del mundo y también se enteró de su talento como maestro de dragones. Podía usar el lenguaje de los dragones y podía usar el lenguaje de los dragones que usaba. La magia del dragón. Más tarde, dividió su linaje en cuatro, que era el talento del portavoz dragón de las cuatro familias. Según la información dejada por Merlin, el linaje del portavoz dragón se dividió en cuatro y cada uno tenía su propio efecto mágico. Si los cuatro tipos de fusión de líneas de sangre se activan a través de medios especiales, puedes obtener la línea de sangre completa que controla al dragón. Erwin lo entendió. No es de extrañar que ese entorno le resultara tan familiar. ¿No es este el escenario de la leyenda de Merlin? Merlin, el maestro de dragones, es el último maestro de dragones del mundo, y los dragones en ese escenario son completamente diferentes de los dragones de ahora. Los dragones de hoy no tienen otras ventajas además de poder respirar fuego y tener un cuerpo poderoso. Pero los dragones gigantes de esa época podían usar magia de dragón. La magia del dragón puede destruir el mundo y destruirlo. Es una magia verdaderamente tiránica. Él es también el favorito del mundo, sin igual en poder. Ha pasado tanto tiempo que Erwin no puede recordar muchos detalles. Parece que el talento de este maestro dragón tiene otras configuraciones. Pero Erwin lo olvidó. Erwin preguntó. ¿Acabas de decir que la sangre de las cuatro familias es una...? Charlotte asintió. Sí, solo los herederos seleccionados de las cuatro familias tendrán la sangre del orador dragón, y las cuatro líneas de sangre del orador dragón pueden devorarse entre sí. A través de algunos medios específicos y la ceremonia eterna. Erwin dijo. Entonces, ¿la razón por la que estás a mi lado es para devorar mi sangre? Charlotte sonrió amargamente. No, mi sangre ha sido devorada. Erwin se quedó un poco sorprendido. Se lo han tragado. ¿Lo ha hecho Alba Odeimos? Charlotte negó con la cabeza. No, es Solent. Erwin frunció el ceño. ¿No dijiste que los cuatro inferiores son matones apoyados por los cuatro superiores? ¿Por qué puede tragarse tu sangre? ¿Aún lo estás ocultando ahora? Mirando la mirada triste en el rostro de Erwin. Charlotte se arrodilló rápidamente. Mi señor. No estoy ocultando nada. Lo que dije es verdad. La familia Solent son unos bastardos despreciables y unos ladrones. No saben de dónde sacaron sus métodos extraños. Cuando la familia Teresa fue a la guerra contra la familia Deimos, tomaron medidas tras bastidores y destruyeron a la familia Teresa. Y me quitaron el poder de mi sangre. Si la familia Teresa no hubiera tenido algún medio para enviarme a Inglaterra, yo también estaría muerta. Erwin miró a Charlotte y sintió que el tono de Charlotte no era falso. Entonces, ¿lo que estás diciendo es que tu familia Teresa ha sido contraatacada por tus esclavos? El rostro de Charlotte estaba lleno de humillación, pero en realidad era así. Erwin se interesó. Esto es muy interesante. Mis propios esclavos no están bien manejados y se vuelven en contra de sus amos. ¿Las otras cuatro familias tienen este truco? Charlotte negó con la cabeza. Probablemente no. El sucesor de la familia Solent es una persona muy ambiciosa. Está obsesionado con la magia antigua, por lo que también es una de las pocas personas en esta era que tiene el talento para la magia antigua para poder seguir a la persona que hizo un trato con los dioses. Su método debería haber venido del comercio con los dioses a través de la magia antigua. Erwin pensó por un momento. ¿Un talento mágico ancestral? Parece que tiene esa cosa, pero no la ha desbloqueado. ¿Es entonces este talento la capacidad de hacer tratos con los llamados dioses? Parece ser bastante divertido. Erwin preguntó. Entonces, la última pregunta. ¿Por qué Merlin dejó la herencia de estas cuatro familias y cuál es su propósito? Charlotte negó con la cabeza. No lo sé, Merlin nunca lo dijo y no hay registros en la familia. Solo sé que esto está relacionado con algo muy importante, pero nadie conoce la situación específica. Si alguien puede obtener el título de Merlin, debería ser tú quien pueda saber la verdad. Erwin comprendió. Parecía que se trataba de otro proceso de descifrado. Sin embargo, Charlotte reveló muchas novedades hoy. Erwin estaba bastante satisfecho, al menos ahora tenía respuestas a muchas cosas que Erwin no podía entender. Lo peor es que Erwin sabe quién es su enemigo. Pa' excepción de Teresa, que ha sido traicionada por sus esclavos. Las familias Solent, Alba y Deimos son todas enemigas de Erwin. Y este enemigo existe pasivamente. No es cuestión de si Erwin quiere provocarlo o no. Con este linaje vivo, tomarían la iniciativa de causarle problemas a Erwin. Del mismo modo, las siguientes cuatro familias también son enemigos ocultos de Erwin. La familia Solent puede conseguir los medios para devorar al señor, quien sabe si también podrán obtenerlo. Por lo tanto, Erwin no puede tomarlo a la ligera cuando se trata de varias otras familias. Erwin descubrió extrañamente que hace dos días, sintió que todos ante sus ojos eran fuerzas amigas. ¿Cómo es que en un abrir y cerrar de ojos aparecieron tantos enemigos? Estoy convencido también. Erwin dijo. Por cierto, ¿acabaste decir que la línea de sangre de los susurradores de dragones tiene diferentes talentos? ¿Qué es eso? Charlotte dijo. El talento de la encantadora de dragones se mantiene en secreto, y aquellos que tienen el talento no lo revelarán. Solo sé que el talento de nuestra familia Teresa es un contrato. Podemos firmar un contrato con el dragón y dejar que el dragón se convierta en nuestro compañero de lucha. Por supuesto, estos son los dragones de hoy, no aquellos dragones antiguos. Erwin pensó en el hombre montado en un dragón que había visto en su sueño. Entonces, ¿es este un regalo de Charlotte? Erwin dijo. ¿Cuánto sabes sobre las otras dos familias? Charlotte dijo. La familia Alba es muy misteriosa. Sus herederos rara vez aparecen. Históricamente, sus herederos parecían no tener idea de cómo devorar la sangre de otros susurradores de dragones. Otras familias tampoco pueden encontrarlos. En cuanto a la familia Timos. Charlotte hizo una pausa. ¿Qué ocurre? Erwin se preguntó. Charlotte dijo. En cuanto a la familia Timos, solo puedo decir que son muy poderosos. La familia Alba no puede escapar del mundo y su familia Cavendish se ha encontrado con un desastre. La persona más activa en el mundo mágico es nuestra Teresa. Iremos. Cuando nuestra familia Teresa estaba en su apogeo, controlábamos muchas familias de sangre pura, y aunque la persona más fuerte de nuestra familia no era tan buena como Dumbledore, aún podía luchar con Dumbledore. Digamos simplemente que el señor Oscuro que estaba desenfrenado en el mundo mágico británico, si hubiéramos tomado medidas en ese momento. Habría muerto hace mucho tiempo, y la familia Deimos es más fuerte que nuestra familia. No sé la carta del triunfo de la familia Deimos, pero la sé. Sí, el heredero actual de la familia Deimos ha estado con Daxia en sus primeros años. Y aprendió muchos métodos extraños de Daxia. Erwin preguntó confundido. ¿Daxia? ¿Cuánto sabes sobre el mundo mágico en Daxia? Charlotte dijo. El mundo mágico de Daxia debería ser la fuerza más poderosa del mundo, pero hace muchos años, también fue la época más peligrosa de Daxia. En ese momento, algo grande parecía haber sucedido en el mundo mágico de Daxia. En concreto, nadie sabe qué es. Por lo tanto, esas personas poderosas en el mundo mágico de Daxia quedaron atrapadas, lo que también provocó que Daxia cayera en crisis, lo que permitió que otros se aprovecharan de ello. Después de eso, el mundo mágico de Daxia fue después de una reorganización completa, se han perdido muchos métodos tiránicos. Aunque el mundo mágico de Daxia actual todavía es muy fuerte, no es tan fuerte como cuando estaban en su apogeo. Aún así, Daxia sigue siendo la más poderosa. Y dimó esta generación de si fue a Daxia en los primeros años y dedicó mucho esfuerzo antes de regresar con algunos conocimientos básicos de Daxia. Aunque aprendió muy poco, todavía era terriblemente fuerte. Cuando nuestras dos familias estaban peleando, mi padre controla al dragón, pero aún no es rival para él. El corazón de Erwin tembló. ¿Es tan escandaloso? ¿Pelear contra un mago y un dragón con poder humano? Erwin no necesitaba preguntar qué tan fuerte era el padre de Charlotte. Para ser el jefe de una familia así, al menos no sería más débil que Slapee. ¿Podrás vencer a Slapee y a un dragón simplemente confiando en lo que aprendiste de Daxia? De todos modos, Erwin se preguntó que no podría alcanzar este nivel de fuerza. Parece necesario encontrar un lugar para guardar dos grandes juguetes voladores. De lo contrario, realmente no hay sensación de seguridad. Erwin preguntó. Ahora hablemos del limaje. ¿Crees que sabes cómo activar mi linaje? Charlotte asintió. Sí, el poder de la sangre del susurrador de dragones generalmente está oculto. Cada pariente directo de las cuatro familias obtendrá el poder de la sangre del susurrador de dragones. Dependiendo de la concentración de sangre, habrá un método de detección especial. De entre los hijos de la misma generación, se seleccionará a la persona con la concentración de sangre más pura y se la establecerá como heredera de la familia. Esto es lo que soy. Entre mis contemporáneos, mi concentración de sangre es la más alta, por lo que Solent me atacará. Sin embargo, hasta donde sé, la familia Cavendie es diferente. La familia Cavendie persigue el concepto de una sola generación. Solo tendrán un hijo en cada generación, y este hijo será el mayor de la familia. Gente rica. Habrá menos disputas. Erwin asintió. Entonces, ¿cómo activar la línea de sangre? Charlotte dijo. Necesitas un hechizo, la clave para desbloquear el linaje. Entonces, el linaje de la persona maldecida comenzará a activarse automáticamente. Cuando el mago tenga trece años, la habilidad de linaje se activará por completo. El hechizo es la manifestación del linaje y el gesto de lanzar el hechizo. Te lo puedo dar ahora. Mientras hablaba, Charlotte sacó su varita y ésta dibujó el contorno de una estrella de seis puntas en el aire. Señor, ésta es una técnica de lanzamiento de hechizos y un hechizo mágico. Puede usarlo sobre usted mismo. Erwin asintió. No hubo más noticias de Charlotte. Ya le había contado a Erwin todo lo que sabía, y Erwin no tenía intención de continuar la conversación con Charlotte. Después de enviar a Charlotte lejos, Erwin comenzó a ordenar toda la información que había obtenido. Desde Charlotte, se ha completado la primera etapa de su juego de descifrado. Tengo que decir que Erwin estaba bastante sorprendido. Erwin no esperaba que Merlin Legend invadiera este lugar. Lo más importante es que Erwin finalmente sabe a qué crisis se enfrenta. Debo decir que estas llamadas cuatro empresas principales realmente hicieron que Erwin sintiera una sensación de crisis. La familia Solent, la familia Demosa y la familia Oculta Alba. Erwin ni siquiera tiene la capacidad de luchar contra ellos ahora. La tarea más urgente ahora es hacernos más fuertes. Pensando en esto, Erwin usó su varita para probar el hechizo que Charlotte acababa de decir. Aparece el límaje. El hechizo de Erwin salió y la magia de Erwin fue extraída de la varita, formando una estrella de seis puntas en el cielo. Entonces, la estrella de seis puntas voló hacia el cuerpo de Erwin. Erwin. Un segundo, dos segundos. Pasó medio minuto. Todo estaba en calma. Erwin frunció el ceño, ¿por qué no funcionó? Erwin estaba muy confundido, Charlotte no podía mentirle. Ya sea por la marca del loto púrpura o por el propósito de Charlotte. Ahora, si Charlotte quiere venganza, sólo puede confiar en Erwin. Nadie puede ayudarla excepto Erwin. Entonces, que Erwin se vuelva más fuerte será de ayuda para Charlotte pase lo que pase. ¿Pero por qué no funciona este hechizo? En ese momento, la cabeza de Erwin estaba oculta en la corona. La figura de Ravenclaw se condensó lentamente frente a los ojos de Erwin. Erwin. Mirando la varita en la mano de Erwin. Ravenclaw sonrió y dijo. Pequeño muchacho, ¿estás activando tu linaje de susurradores de dragones? Erwin asintió. Sí. Pero no sé por qué es inútil. Ravenclaw dijo. De hecho, debería poder ayudarte a resolver este problema. Los ojos de Erwin se iluminaron. Su majestad, por favor enséñeme. Ravenclaw dijo. Hay un sello en tu cuerpo. Al menos debería haberlo colocado tu padre o tu madre. Este sello bloqueará el poder de tu linaje. Erwin frunció el ceño. ¿Sello? Ravenclaw asintió. Bueno, también sé sobre las cuatro familias superiores y las cuatro familias inferiores. También escuché lo que acaba de decir la niña. Si piensas en tu experiencia de vida, tu sello probablemente sea tus padres lo pusieron para protegerte. Esta debería ser la razón por la que has sobrevivido hasta ahora y nadie ha tomado medidas contra ti. Por supuesto, tu padrino y otros también deberían estar involucrados, de lo contrario, habrías muerto hace mucho tiempo. En cuanto a tu sello, de hecho, el efecto es muy simple, es sellar el poder de tu linaje. Mientras este sello esté ahí, los demás no podrán absorber el poder de tu linaje. Si no hay influencia externa, este sello debería durar hasta que mueras de viejo. Tu linaje no se puede activar. No puedes devorarlo y, naturalmente, la gente de las otras cuatro familias tampoco puede atacarte. Sin embargo, tu sello es un poco interesante. La persona que puso el sello para ti también es una persona despiadada. Ha bloqueado por completo el poder de tu linaje. Incluso si tienes hijos en el futuro, nadie podrá heredar tu linaje. En otras palabras, la persona que creó este sello obligó a las cuatro familias superiores a convertirse en las tres familias superiores, y la sangre del maestro dragón desaparecerá por completo con tu muerte. Las otras familias deberían haberlo notado, por lo que no tomarán medidas contra ti hasta que encuentren una manera, porque si el linaje del maestro dragón desaparece, no importa cuántas peleas peleen, será en vano, porque el linaje nunca se perfeccionará. Erwin se dio cuenta claramente en su corazón que este debía ser el amuleto que le habían dejado sus padres. Sería mejor estar en pedazos que en ruinas, si esas familias realmente toman medidas contra Erwin. El día que Erwin muera, al linaje del maestro dragón le faltará por completo una pieza del rompecabezas. Por lo tanto, estas familias hoy en día están viviendo una época difícil. Querían la vida de Erwin, pero no se atrevieron a matarlo. Tenían que protegerlo. Al menos no podían dejar que Erwin muriera antes de encontrar una solución. Erwin recordó el último ataque a Hogwarts. Parecía que la otra parte quería capturarlo en lugar de matarlo. ¿Es este un regalo que te dejaron tus padres? Ravenclaw dijo. Tengo que decir que la persona que te dejó el sello es realmente muy inteligente. Obligó a otras familias a ser tus guardaespaldas. Sin embargo, el único defecto de tu sello es que él es de afuera. Es indestructible, pero se puede romper desde adentro. En otras palabras, tu poder mágico ha abierto una pequeña abertura en este sello. Ahora este sello está desapareciendo lentamente. Calculo que este sello desaparecerá en unos dos años. Es lógico que la persona que te dejó el sello evite esta posibilidad. Erwin escuchó las palabras de Ravenclaw. De repente una idea vino a mi mente. Según Ravenclaw. Sus padres dejaron este sello, y por las palabras de Snape, Erwin también supo que sus padres no tenían la intención de dejarlo entrar al mundo mágico. Por lo tanto, este es el respaldo que le dejaron sus padres. Mientras no entré al mundo mágico, no habrá ningún problema con el sello. Entonces pienso en las palabras que una vez me dejaron mis padres para vivir con la herencia y alejarme del bien y del mal. Erwin tenía una conjetura en su mente. Mis padres inicialmente planearon dejarme conservar la herencia, vivir una vida rica y luego simplemente irme a dormir y olvidarme de todo. Pero estaba obsesionado con descubrir la verdad detrás de la muerte de sus padres, por lo que se hizo cargo del negocio familiar. En la crisis, la magia estalla y rompe el sello. Esto provocó que su sello comenzara a romperse y su poder mágico apareciera. Pero todavía hay dos puntos que no tienen sentido. El primero es que la magia de Erwin estalló durante la crisis. Erwin lo experimentó más de una vez. Erwin también lo atribuyó a sus propios poderes especiales. Esto es obviamente irrazonable. Otro punto, tu propio aviso. Erwin le preguntó a Snape que las admisiones a Hogwarts las gestionaba a Hogwarts de forma independiente. Él dará una lista, y todos los pequeños magos con magia estarán en la lista. Luego, la escuela se pondrá en contacto con estos pequeños magos y les pedirá que se inscriban. Pero el nombre de Erwin no estaba en la lista al principio, hasta que el aviso para Hogwarts básicamente fue enviado. El nombre de Erwin apareció de repente en la lista, por lo que Dumbledore fue a buscar a Erwin él mismo. Llevé a Erwin a matricular porque no había profesores que pudieran matricular nuevos alumnos en ese momento. Desde este punto de vista, parece que su entrada en Hogwarts también estaba arreglada. ¿Es obra del hombre? Si es obra del hombre, ¿cuál es el propósito de esta persona? Ahora parece que no le pasa nada. Después de romperse el sello, Erwin necesita volverse más fuerte para lidiar con la crisis. Hogwarts es sin duda el mejor lugar para hacerse más fuerte. Pero esa sensación de estar organizado realmente no es buena. Especialmente cuando Erwin no sabía quién estaba detrás de esto. Erwin pensó para sí mismo, ¿podría ser Dumbledore? Erwin ya sabe que Dumbledore ha heredado Gryffindor, por lo que debería poder influir en las admisiones en Hogwarts. Si era Dumbledore ¿cuál era su propósito? Para protegerse, o mejor dicho, quería que Erwin entrara a Hogwarts y se convirtiera en un matón, o en el guardaespaldas de Harry Potter. Erwin estaba un poco inseguro. Sentía que le empezaba a doler la cabeza, como si le estuviera a punto de crecer un cerebro. Erwin sacudió la cabeza y dijo que estaba demasiado perezoso para pensar en ello. Ya no podía entenderlo. Según el personaje de Dumbledore, incluso si realmente tuviera planes, Erwin no obtendría una respuesta si preguntara. En cuanto a otras formas de averiguarlo, Erwin solo podía pensar en Slape. Si Slape lo supiera se lo habría dicho hace mucho tiempo. Erwin miró a Ravenclaw y preguntó. Su majestad. Acaba de decir que este sello se levantará solo. ¿Activaré entonces el linaje? Ravenclaw negó con la cabeza. Este hechizo no te sirve de nada. Erwin, el poder de la sangre en tu cuerpo es muy fuerte. El poder de la sangre pasará. A medida que pasa el tiempo, con el paso de las generaciones, no se sabe con certeza cuánto poder de linaje puedes obtener a través de la herencia, pero eres diferente. El poder de tu linaje es como si te lo hubiera dado el mismo Merlin, al igual que los cuatro niños de aquel entonces. Tus antepasados familiares son igual de ricos, así que no necesitas activarlo. Después de que el sello se levante por completo, el poder de tu linaje se activará directamente. Erwin dijo. Este sello se levantará más rápido a medida que me haga más fuerte. Su majestad, usted sabe que mi fuerza actual no debería ser suficiente para hacer frente a la crisis que estoy a punto de enfrentar. Así que necesito tiempo. Una mirada de agradecimiento apareció en el rostro de Ravenclaw. Pensé que estarías ansioso por desbloquear tu sello e ir a tener una gran pelea. Erwin dijo. Su majestad, todavía tengo conciencia de mí mismo. Este sello puede ayudarme a ganar tiempo para desarrollarme. No soy un tonto. Ravenclaw sonrió y dijo. No te preocupes. Tu sello no aumentará ni disminuirá por tu culpa. Puede que tarde más de un año, tal vez dos años, y el sello desaparecerá automáticamente. También tienes un año para garantizarlo. Erwin se sintió un poco aliviado. En un año, si se apresuraba, debería poder comenzar a implementar algunos de sus preparativos. Para entonces, incluso si no fuera el oponente a esa gente, debería poder protegerse. Ravenclaw dijo. Está bien, te he dicho todo lo que sé. Pequeño, ahora tienes la herencia de Slytherin. Un recordatorio amistoso. Será mejor que esperes hasta después de la medianoche antes de salir a explorar. De esa manera, habrá diferentes ganancias. Voy a descansar, te veo por la noche, pequeño. Después de decir eso, Ravenclaw se convirtió en un cielo lleno de estrellas y vertió la corona en la cabeza de Erwin. Erwin puso los ojos en blanco. ¿Por qué lo utilizan como hotel? Pero Erwin no tenía otra opción, ¿qué podía hacer? No puedes vencerlo, no puedes hacer nada, solo puedes soportarlo pasivamente. ¿Pero qué quiere decir Ravenclaw cuando dice que habrá sorpresas si vas de noche? Erwin no entendió, pero Erwin decidió creerle a Ravenclaw. Al fin y al cabo, este viejo fantasma sabe mucho. Erwin es una persona muy sensata y no es tan obediente como los demás. Erwin siempre lo ha hecho bien. Él es muy obediente. A continuación, es hora de abordar otro asunto. Erwin giró la cabeza y centró su mirada en el frasco que estaba sobre la mesa. También hay un reportero de Beedle aquí. En ese momento, la reportera de Beedle, Rita, se quedó atónita. Observó la conversación completa entre Charlotte y Erwin en el frasco, así como la posterior aparición de Ravenclaw. Ella conocía a Ravenclaw, después de todo, ella también era una graduada de Ravenclaw. Para los estudiantes de Ravenclaw, lo que más les resulta familiar es la apariencia de Ravenclaw. Después de todo, puedes ver la estatua todos los días que entras. Erwin estimó que todos podrían soñar con Ravenclaw. Por lo tanto, en el momento en que apareció Ravenclaw, Rita ya sabía la identidad de Ravenclaw. Esto es lo que la hace tan aterradora. Ravenclaw sigue vivo. Esto era simplemente una gran noticia, pero ella, que estaba ansiosa por las grandes noticias, no se sentía ni un poco emocionada en ese momento. Al contrario, sentí frío en todo el cuerpo. Ella sabía demasiados secretos de Erwin. Ella acaba de ver a Erwin enfrentándose a Charlotte, y supo que Erwin nunca lo dejaría ir. Erwin era despiadado, y solo en ese momento Rita se dio cuenta de ello. También sabía que todos en el mundo mágico habían juzgado mal a Erwin. Bajo la operación consciente de Erwin, Erwin ahora es conocido en el mundo mágico como un pobre mago genio cuyos padres murieron. Incluso Rita lo pensó así. Por supuesto, después de que hoy se expusiera el incidente del escudo contra incendios, habrá otra historia. Sin embargo, gracias a los preparativos tempranos de Erwin, incluso si su escudo de fuego quedara expuesto hoy, al menos no causaría demasiado daño a su personaje. Al menos entre los magos comunes, Erwin no estaría directamente vinculado al bando del villano. La verdad está en manos de unas pocas personas. No cabe duda de que esas familias de sangre pura y los que ostentan el poder en el mundo mágico son una minoría. Podían ver lo peligroso que era Erwin, pero no importaba. Erwin no tuvo en cuenta a las familias de sangre pura desde el principio. Lo que quería era engañar a los magos comunes. Después de todo, la gente común siempre será la mayoría en este mundo. Erwin se acercó a la mesa, tomó el frasco y lo agitó ligeramente. Una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Rita Skeeter, ¿qué debo hacer contigo? Escuché que si un animado es asesinado en un estado transformado, regresará directamente a su forma humana. Siempre pienso que esta afirmación puede ser errónea, después de todo, no he visto los hechos, así que quiero intentarlo, pero soy muy amable, puedo dejarte elegir una forma de morir. Entonces, dime, Rita Skeeter, ¿quieres morir? ¿Bajo qué hechizo? Pero será mejor que elijas uno simple, como la maldición de la muerte. Después de todo, todavía soy un estudiante de primer año y aún no he aprendido muchos hechizos. En el frasco, Rita Skeeter entró en pánico. Las alas baten constantemente. No, no me mates. Por favor, no le diré a nadie lo que pasó hoy, lo juro. Erwin sonrió. Tu juramento no tiene ningún valor para mí. Sólo los muertos pueden guardar secretos. Parece que no quieres elegir el hechizo tú mismo, así que lo elegiré yo por ti. ¿Qué tal las llamas ardientes, tal vez tuyas? Tienes la sangre del Fénix en tu cuerpo, y las llamas ardientes pueden ayudarte a activar tu sangre, entonces serás una bendición disfrazada, sí, eso es todo, no me agradezcas, te lo mereces. Mientras hablaba, la varita en la mano de Erwin pasó casualmente por el frasco. Al mirar la varita de color blanco plateado, Rita entró aún más en pánico. Nunca había sentido la muerte tan cerca de él. Rita gritó rápidamente. No, por favor, no, yo también estoy dispuesta a ofrecer mi lealtad, al igual que esa chica, estoy dispuesta a ser marcada. Por favor, no me mates. Erwin dijo. ¿Crees que quien quiera mi marca de loto púrpura puede obtenerla? Rita Skeeter, no tienes ningún valor para mí. ¿Qué te hace pensar que estás calificada para obtenerla? ¿Mi marca de loto púrpura? Rita miró los ojos de Erwin que poco a poco se iban volviendo más fríos. Siento como si mi alma estuviera congelada en este momento. El aura asesina que emanaba a Erwin era algo que Rita nunca había sentido antes. Ella no sabía cuántas personas tenían que ser asesinadas para tener una intención asesina tan fuerte, y mucho menos porque un mago de 11 años podía tener una intención asesina tan fuerte. Pero bajo el estímulo de la intención asesina, Rita sintió que su cabeza estaba más clara que nunca. Su cerebro trabajaba rápidamente, pensando en formas de salvar su vida. Señor, créame, soy valioso. Conozco muchos secretos, incluidas algunas familias de sangre pura, así como ejecutivos del Ministerio de Magia. Los manuscritos que escribí también son del agrado de muchas personas. Soy editor jefe de El Profeta. Puedo ayudarte a escribir un manuscrito que sea beneficioso para ti. Siempre que lo necesites, puedo escribirlo según tus ideas. No importa cuál sea tu propósito, necesitas una lengua y una boca que te ayuden en el mundo mágico. Transmite lo que quieres decir. Puedo ser tu lengua, puedo ayudarte a transmitir todas tus palabras. Erwin no dijo nada. Mirando a Rita Skeeter en una botella. Efectivamente, este tipo era molesto en la obra original. Pero realmente no puedes subestimarla, una estudiante de Ravenclaw. Y también aprendí sobre el animago. Sus calificaciones e inteligencia pueden imaginarse. La razón por la que Erwin asustaba a Rita es muy sencilla. Cuando obligas a los demás a hacer algo, nunca puedes garantizar que la otra persona cumpla con sus obligaciones porque es pasiva. Pero si la otra parte toma la iniciativa, será diferente. Bajo alta presión, sentirá que sólo puede sobrevivir demostrando su propio valor. Entonces tiene que esforzarse más para demostrar su valor, especialmente para las personas inteligentes, este truco es muy adecuado. Un caballo verdaderamente bueno nunca es lo que le pides que haga. Pero él sabe lo que puede hacer y trabaja duro para lograrlo. Al ver que Erwin no hablaba. Rita vio esperanza de vivir. Golpeó el hierro mientras estaba caliente y dijo. Señor, créame, valgo más vivo que muerto. Le haré ver mi valor. Perdóneme la vida y se lo demostraré. Erwin dejó su varita y abrió el frasco. Rita voló rápidamente y se transformó en una forma humana. Arrodillado en el suelo, sosteniendo los zapatos de Erwin, bajó la cabeza y besó las puntas de los zapatos de Erwin. Su actitud fue muy halagadora. Señor. Soy valioso y estoy dispuesto a dedicarle mi lealtad. Por favor, deme esta oportunidad. Ya casi era hora de que Erwin lo viera. Rita estaba aterrorizada. Erwin dijo. Estiro los brazos. Rita estiró sus brazos temblorosamente frente a Erwin. La varita de Erwin tocó el brazo de Rita, y pronto se formó la marca de loto púrpura. Rita sintió aún más miedo. Este método es el método del señor oscuro. Aunque el estilo es diferente al de la marca tenebrosa, es más aterrador que el del señor oscuro. Rita se sintió un poco arrepentida, lamentando por qué vino a Hogwarts. Pero ahora todo está previsto de antemano. Erwin dijo. Entonces, utilicemos tus puntos fuertes. No voy a interferir en tus reportajes, pero creo que eres una persona inteligente y sabes escribir. Rita asintió rápidamente. Lo sé, señor. No se preocupe, demostraré mi valía y verá mi informe en el proceta de mañana. Erwin asintió. Muy bien, trabaja duro. Un día sabrás que la marca del loto púrpura no es una restricción para ti. Es un amuleto y la gloria de tu vida. Rita bajó la cabeza. Gracias señor, lo entiendo. Erwin hizo un gesto con la mano. Adelante, haz lo que tengas que hacer. Te llamaré si es necesario. No dejes de recopilar información sucia sobre los funcionarios del Ministerio de Magia. La necesitarás en el futuro. El corazón de Rita tembló. Ella entendió lo que implicaban las palabras de Erwin. Erwin quería tomar medidas contra el Ministerio de Magia. Rita no preguntó ni dijo mucho. Su cerebro no solo le permitió ser admitida en Ravenclaw, que es conocida por su inteligencia, sino que también le permitió saber cuándo decir, qué decir. Sí, señor. Más tarde, Rita se transforma en un escarabajo y vuela lejos de la ventana. Erwin observó al escarabajo irse, con los ojos brillantes. Ahora que las piezas de ajedrez más importantes han caído, el siguiente paso es esperar el siguiente paso. Las acciones de la familia de sangre pura, espero que no me decepcionen. Erwin ha hecho muchos preparativos y ahora solo le queda el último paso. Si todos los planes se desarrollan según el plan de Erwin, entonces al final de este año escolar, la familia Cavendi tendrá un punto de apoyo firme en el mundo mágico y será una gran familia. Justo ahora. La marca de loto púrpura en el brazo de Erwin reaccionó de repente. Los ojos de Erwin se iluminaron. Conecté la marca del loto púrpura. La voz del viejo Tom sonó en el corazón de Erwin. Maestro, todo es como esperabas. Justo ahora, nuestra tienda fue atacada y los dos magos que me contrataste murieron en el ataque. La persona que nos atacó es un mago oscuro, ahora el orgulloso líder del Ministerio de Magia. Lugo ha intervenido. ¿Qué hacer a continuación? La comisura de la boca de Erwin se heredó. Por fin empezó, más rápido de lo que pensaba. Parece que la lealtad de la familia Selvein, así como mi escudo de fuego y mi identidad, los hicieron sentir incómodos. Muy bien, ¿estás listo para todo lo que te pedí que prepararas? Sí, maestro, hice todo según tus instrucciones. Aunque los dos magos son muy pobres, ambos se graduaron de Hogwarts y tuvieron un muy buen desempeño en la escuela. También tienen muchos amigos, y ahora los Aurores los han bloqueado. En el lugar, algunos magos se enteraron de la noticia y acudieron corriendo. Queremos que se haga justicia por ellos dos. Erwin pensó un momento. Le pediré a un reportero de El Profeta que te busque más tarde. Entonces cuéntale el asunto y ella sabrá cómo tratarlo. ¿Cuántos clientes habituales hay en la tienda ahora? Porque nuestros materiales son más frescos que los de otras tiendas y conservamos más poder mágico. De acuerdo con las reglas de la tarjeta de membresía que usted mencionó, maestro, ahora tenemos un total de siete miembros diamante en la tienda, cuatro de los cuales son magos conocidos en el mundo mágico. Maestro de medicina. De los otros tres, dos son de familias de sangre pura, y uno es el escritor local que usted me mencionó, maestro. De acuerdo con sus instrucciones, le dimos una tarjeta de membresía de diamante. En cuanto a los diamantes, hay once tarjetas de membresía de esmeralda a continuación, veinte tarjetas de membresía de platino y un total de más de cien tarjetas de membresía de bronce, plata y oro a continuación. Erwin se sorprendió un poco. ¿Tanto? Sí, Tom, hiciste un muy buen trabajo. Entonces comencemos con el siguiente paso. El viejo Tom dudó un momento. Si sigo su plan, maestro, ¿habrá algún problema? Si no pueden conseguir los materiales, ¿se reembolsará la tarjeta? Erwin dijo. No te preocupes por esto, no nos buscarán, solo buscarán al culpable y seguirán el plan. Escribe al Ministerio de Magia y haré que un reportero te entreviste. Recuerda nuestro plan y prepárate levántate. La tormenta ha comenzado a formarse, así que hagamos que esta tormenta sea más violenta. Estoy deseando que llegue. Después de colgar la conexión con el viejo Tom. Erwin estaba de buen humor. Tengo que decir que hoy es realmente un buen día. Erwin subestimó el estímulo que la inversión de Selwyn tendría en otras familias de sangre pura. Pero eso está bien, el próximo plan de Erwin ha sido simplemente una transición suave. Esta fue una sorpresa inesperada. Mata al pollo para asustar al mono, el pollo está listo, ahora solo falta afilar el cuchillo. Erwin estaba de pie junto a la ventana, mirando el tranquilo lago negro que había debajo. La superficie oscura del lago dificulta que la gente pueda ver la profundidad. De hecho, el agua del lago desconocido ya estaba agitada. Seamos desordenados, seamos desordenados. Cuando la tormenta llega a su punto máximo, es hora de que Erwin actúe. Erwin levantó la mano y la agarró en el aire. El mundo mágico ha estado estancado durante demasiado tiempo. Necesita infundirle nuevo entusiasmo. Mientras tanto, la frontera británica. De repente apareció en el lugar Wenda, vestida con un vestido de noche y un sombrero de copa azul. Levantó ligeramente la barbilla y miró a su alrededor. Salid, después de todos estos años, todavía no hay ningún progreso. Seguidme hasta el final. Después de que las palabras cayeron, aparecieron varios vórtices. Entonces, varias figuras aparecieron en el lugar y rodearon a Kida. Vendarocier, regresa a Animengar. Wenda se burló. ¿Qué? ¿Aún quieres detenerme? El ministerio de magia está empeorando cada vez más. Ustedes, los despojos, pueden ser aurores. Las personas de su nivel incluso son consideradas carne de cañón en los santos. No. El auror que acababa de hablar tenía una expresión fea después de oír esto. Pero no se atrevió a atacar. La fuerza de Wenda se logró a través del combate real, y se logró paso a paso con la varita mágica en su mano y la maldición de muerte silenciosa. El auror dijo fríamente. Según el acuerdo, el santo no puede salir de Alemania. Wenda señaló con el dedo su barbilla. Había una mirada pensativa en su rostro. Cuando dijiste eso, parecía que era verdad. Casi lo olvidó. Cuando el auror escuchó lo que dijo Wenda, suspiró aliviado. En ese caso, regresemos, señorita Rociere. Wenda se tapó la boca y se echó a reír. ¿Pero por qué debería cumplir con el acuerdo? No creerán que ustedes son los que establecen las reglas de este juego en prisión, ¿verdad? Las reglas siempre están en nuestras manos. Mientras hablaba, la varita mágica apareció de repente en la mano de Wenda. El corazón del auror de repente se apretó cuando vio esto. Rápidamente sacó su varita, pero no esperó a que lo hiciera. Una luz verde voló directamente desde la varita de Wenda. Golpéalo. Al momento siguiente, estaba inconsciente. Cuando los otros aurores vieron a Wenda actuar, rápidamente sacaron sus varitas y le dispararon varios hechizos mágicos. Wenda se quedó donde estaba, sin pensar en mover su cuerpo. La varita mágica en su mano era como la de un elfo ágil. Con unos pocos movimientos aleatorios, los hechizos mágicos eran desviados directamente. Wenda negó con la cabeza. Débil, demasiado débil. El mundo mágico se está volviendo cada vez más degenerado. Ustedes son realmente demasiado débiles. Me aburro. Si esto es todo lo que tienen, entonces váyanse al infierno. Un destello de pánico cruzó los rostros de varios aurores. Uno de los aurores aprovechó su oportunidad. Abada Kedabra. Una luz verde se disparó hacia Wenda. Sin embargo, el momento siguiente. La figura de Wenda desapareció directamente del lugar. La luz verde cayó directamente sobre uno de los aurores. Wenda apareció detrás del auror que usó la maldición de la muerte. La varita apuntaba a la cabeza del auror. Despacio, demasiado despacio. Ponte en marcha. Bajo el cielo, sobre la hierba. Varias luces verdes volaron, dejando sólo unos pocos cadáveres en el lugar. La figura de Wenda había desaparecido y un periódico cayó del aire. Era el profeta diario, y en la parte superior del periódico había un titular. El mejor estudiante nuevo de Hogwarts, Elvin Cavendi, quien descubrió la coexistencia de la maldición de transformación, la contramaldición y la maldición de liberación, competirá en el desafío final de prefectos en Hogwarts hoy. Después de mucho tiempo, varios aurores del Ministerio de Magia aparecieron en el campo de batalla. Al ver varios cadáveres en el suelo, sus expresiones cambiaron instantáneamente. Lucharon contra Wenda. Informe al Ministerio de Magia británico que Wenda se ha ido a Inglaterra. Entonces, ¿qué deberíamos hacer a continuación? ¿Vamos a Nurmengard? Deja de causar problemas. Si Grindelwald hubiera querido salir, hace mucho que lo habría hecho. ¿Ir a Nurmengarde? ¿Ir a reunir un ejército para procesarlo? ¿También quieres convertirte en un cadáver? No podemos ocuparnos de este asunto. Llévalo contigo. El cadáver se ha ido. Wenda se fue a Inglaterra de todos modos, y lo que suceda después no tiene nada que ver con nosotros. Incluso si la santa reaparece en el mundo mágico, no es algo que podamos controlar. Vamos. Varios otros asintieron. Recogió los cadáveres del suelo y luego desapareció. La escena volvió a quedar en silencio. Nadie sabría que aquí había tenido lugar una batalla de magos y que varios aurores desafortunados habían caído aquí. En ese momento, Erwin no sabía que la rosa negra francesa se dirigía hacia Hogwarts. Y el propósito de esta rosa negra espinosa es precisamente por él. Después de cortar el contacto con Tom, Erwin planeó tomar un descanso. Justo ahora. Alguien llamó a la puerta de Erwin. Erwin se sentó y se dio cuenta de que parecía estar más ocupado que nunca hoy. Erwin movió su varita. La puerta se abre. Grodia estaba en la puerta. Señor. Erwin dijo. Entra. ¿Qué pasa? Grodia entró en la habitación y sacó una botella de poción y un pergamino. Jefe, esto es lo que mi abuelo dejó atrás cuando dejó Hogwarts. Déjeme entregárselo. Erwin lo tomó con curiosidad. ¿Qué es esto? Grodia dijo. Esa poción es la razón de la segunda explosión de poder mágico en nuestra familia es Erwin. En cuanto al pergamino, yo tampoco lo sé. Pero el abuelo dijo que lo sabrás después de leerlo. Erwin asintió. Grodia dijo. Una cosa más, el prefecto oculto del primer grado ha sido reelegido. Erwin preguntó. ¿Quién es? ¿Draco? Grodia negó con la cabeza. No, es Pansy. Pansy mató a Draco con un solo movimiento. Cuando Grodia dijo esto, había una sonrisa que no se podía ocultar en sus ojos. Erwin se dio cuenta de esto. Parece que Draco perdió un poco vergonzosamente. Grodia asintió. Bueno, fue golpeado de inmediato y se estrelló contra la pared. Parece que se rompió dos costillas. Debería estar en el consultorio del médico de la escuela ahora. Erwin meneó la cabeza. ¡Qué verdadero talento! Grodia se quedó allí con cierta vacilación en su rostro. Erwin preguntó confundido. ¿Qué pasa? ¿Hay algo más? Grodia dijo. Bueno, señor, aunque hay algunas cosas que no debería decir, Charlotte, ¿necesita estar alerta? Ella, Erwin miró a Grodia. Él sonrió y dijo. Parece que el diseño del personaje de Charlotte es realmente bueno. Hasta tú crees que es mía. Grodia miró a Erwin confundida. Erwin dijo. Está bien, no te preocupes por ella, la conozco bien. Ahora es una de las nuestras, por cierto, extiende el brazo. Los ojos de Grodia se iluminaron. Él ya sabía que Erwin tenía un método similar a la marca tenebrosa. Ahora todos los Slitterings están orgullosos de estar marcados por Erwin. Batendul, la única persona que fue marcada con el loto púrpura hasta hoy, hace mucho que todos la envidian. Grodia no lo dudó en absoluto. Después de plantar la marca del loto púrpura, Erwin le dijo a Grodia el propósito de la marca. Entonces deja que Grodia se vaya. Dejó la poción a un lado, luego abrió el pergamino y comenzó a examinarlo. Erwin lo leyó con atención, frunciendo poco a poco el ceño. Este pergamino es en realidad muy simple. Es un método para hacer una poción, y esta poción es la que envió Grodia. Es el secreto que puede hacer que las personas tengan una segunda explosión de poder mágico. La razón por la que Erwin frunció el ceño fue por la firma de esta poción. En Karen Cavendi y Charles Selwyn. En Karen, Erwin lo supo. Se encuentra en la genealogía familiar, y esta poción fue inventada por Karen basándose en su propia habilidad de linaje. En el pergamino se registran detalladamente las habilidades del linaje de la familia Cavendi. Puede causar múltiples ráfagas de poder mágico, y la cantidad de ráfagas está relacionada con la pureza de la sangre. Múltiples ráfagas de poder mágico pueden acumular más poder mágico. Esta es la habilidad del linaje de los susurradores de dragones de la familia Cavendi. Erwin también entendió por qué podía tener múltiples explosiones de poder mágico cuando era un niño. Ese era el poder del linaje. Cierra el rollo de pergamino. Erwin suspiró, qué triste es que la capacidad del linaje de su familia aún necesite ser conocida por los forasteros. Sin embargo, de este pergamino se desprende que no es la primera vez que la familia Cavendi y la familia Selwyn cooperan. Después de todo, la familia Selwyn también puede dominar este tipo de secreto, y no se ha difundido. Parece que la familia Cavendi ha cooperado con la familia Selwyn. Hay algo entre la familia y la familia Selwyn que Erwin no sabe. Mirando la poción que tenía en la mano, Erwin la tomó y la agitó suavemente. Aunque esta poción fue hecha basándose en el linaje de la familia Cavendi. Es una habilidad que viene con el linaje de los susurradores de dragones de la familia Cavendi, pero eso no significa que esta poción sea inútil para la familia Cavendi. Por el contrario, la familia Cavendi también puede usarlo, y puede agregar otro disturbio mágico a la base original. Esta poción es buena, pero los materiales utilizados para elaborarla son demasiado raros y no se pueden producir en masa. Erwin miró la poción en su mano y murmuró. No sé si esta botella de poción puede aumentar mi poder mágico a otro nivel. Pero Erwin no se apresuró y lo bebió directamente. Habiendo aprendido del pasado, Erwin no puede permitirse el lujo de ser estúpido otra vez. El último motín mágico casi arrancó el techo de Hogwarts. Puedes decir que no sabías que había sido un accidente aquella vez. Si vuelve a suceder esta vez, es más o menos porque eres ignorante. Erwin se levantó y chasqueó los dedos. Al momento siguiente, Erwin apareció en una sala de estudio. Todo el estudio está decorado en tonos de cielo estrellado. Se ve muy bonito. Las alfombras y los muebles tienen el estilo de un cielo estrellado. Aunque no ha estado nadie aquí desde hace quién sabe cuántos años, la habitación sigue impecable. Justo cuando Erwin llegó a este estudio. Ravenclaw salió automáticamente de nuevo. Hace mucho tiempo que no vuelvo. Erwin puso los ojos en blanco. Su majestad, su estudio está realmente oculto. La sala de estudio en la que se encuentra Erwin actualmente es la antigua sala de estudio de Ravenclaw. Aparte de los cuatro gigantes de este mundo, Elena debería ser la única que lo sabe. Y ahora hay una persona más. Si Erwin no hubiera obtenido la herencia de Ravenclaw y obtenido una cuarta parte de la autoridad de Hogwarts, no habría descubierto que en realidad había otro piso en la parte superior del dormitorio de Ravenclaw. Hay una sala de estudio así. Ravenclaw caminó alrededor del estudio por un rato. Sus dedos recorrieron las filas de estanterías, sus ojos llenos de nostalgia. Es muy nostálgico. Una vez, yo estaba sentado aquí y Elena estaba sentada a mi lado, sosteniendo un libro y haciéndome muchas preguntas aparentemente infantiles. Por desgracia, todo es cosa del pasado. Erwin miró a Ravenclaw. No sé qué decir para consolar a esta persona que lleva mucho tiempo perdida en el torrente del tiempo. Afortunadamente, Ravenclaw es uno de los cuatro grandes. Su capacidad de autorregulación es extremadamente fuerte y rápidamente salió del estado de preocupación por las ganancias y pérdidas del momento. Ravenclaw dijo, puedes venir y echar un vistazo a los libros que hay aquí si no tienes nada que hacer. Hay muchos libros que han sido transmitidos de generación en generación desde hace mucho tiempo. Quizás puedas aprender algo de ellos. Erwin asintió. Ravenclaw no tenía intención de continuar la conversación con Erwin. Quizás fue por la tristeza en su corazón que regresó directamente a la corona. Erwin la ignoró, abrió la poción y la bebió de un trago. Un sabor amargo explotó en la boca de Erwin. Erwin no pudo evitar fruncir el ceño. Al segundo siguiente, el medicamento fue vertido en su estómago. Erwin sintió que el poder mágico en su cuerpo de repente comenzaba a hervir. Es como la madera seca que se encuentra con un fuego fuerte. Al instante, la magia comenzó a desencadenarse en el cuerpo de Erwin. De la superficie del cuerpo de Erwin, escaparon corrientes de energía mágica. Disparando en todas direcciones. Cuando entró en contacto con la pared de estudio, ráfagas de luz estelar surgieron en la pared de estudio, bloqueando el poder mágico y evitando que saliera de la sala de estudio. Y Erwin podía sentir que el poder mágico en su cuerpo comenzaba a crecer rápidamente. Fue un aumento visible a simple vista y Erwin pudo sentirlo claramente. Este proceso duró mucho tiempo, hasta que el cielo fuera del castillo se oscureció gradualmente. El poder mágico en el cuerpo de Erwin volvió a la calma. Erwin abrió lentamente los ojos. En lo profundo de sus ojos, un loto púrpura floreció lentamente. Suena el aviso del sistema. Din. Felicitaciones por el aumento del nivel de magia del anfitrión. El nivel de magia actual es el nivel 4. Erwin dejó escapar un suspiro. Yo estaba muy feliz. En el nivel 4, esto significa que Erwin tiene el poder mágico de un auror de élite y un profesor ordinario. Además de los muchos hechizos controlados por Erwin, también hay fallos del sistema. Erwin estaba convencido de que ahora realmente tenía el poder de protegerse en este mundo mágico. Erwin continuó ajustando el poder mágico en su cuerpo. El poder mágico se mejoró. Erwin también necesitaba adaptarse al aumento repentino del poder mágico. Al mismo tiempo. En el castillo de la familia Solente en Alemania. Alán Solente estaba sentado frente a la chimenea, sosteniendo un dragón gigante a su lado y tomando una siesta por aburrimiento. La mano de Al enrozó las escamas de la cabeza del dragón. En ese momento, una figura vestida de negro entró apresuradamente. Despierta al dragón. El dragón gigante levantó la cabeza y un destello de violencia brilló en sus ojos. De su nariz salían dos columnas de humo. Alen acarició suavemente la cabeza del dragón. El dragón se quedó en silencio. ¿Qué ocurre? El hombre de túnica negra miró con miedo al dragón que yacía junto a Alen. Luego se inclinó y dijo. Maestro, hay noticias de Inglaterra. La noticia viene del actual patriarca de la familia Jaxley y está relacionada con el hijo de la familia Cavendi. Los movimientos de Alen en sus manos se detuvieron. Oh. Déjame ver. El hombre de túnica negra le entregó una carta a Alen. Alen lo recogió y lo miró durante un rato, con un destello de sorpresa en sus ojos. ¿Escudo de fuego para protegerse? ¿Lealtad a la familia de sangre pura? Interesante, muy interesante. No esperaba que este pez que se escabulló de la red usara un escudo de fuego para protegerse. ¿Hay alguna novedad sobre Nürmengarde? El hombre de túnica negra dijo. Nuestra gente en el Ministerio de Magia envió la noticia de que Wenda dejó Nürmengard, se dirigió a Inglaterra y mató a varios aurores en la frontera. Alen frunció el ceño levemente. ¿Esa rosa negra realmente abandonará Grindelwald? Debería ser una orden de Grindelwald. No es de sorprender que vaya a parar a la familia Cavendie que se escabulló de la red. El hombre de túnica negra dijo. Entonces, maestro, deberíamos aprovechar la ausencia de Wenda para deshacernos de Grindelwald. De esa manera, podemos tomar medidas contra los santos. Alen miró al hombre de túnica negra, un destello de disgusto brilló en sus ojos. El hombre de túnica negra se arrodilló rápidamente. Lo siento maestro, soy demasiado hablador. Alen dijo fríamente. Espero que no digas cosas tan estúpidas en el futuro. Él es Grindelwald. Mata a Grindelwald. ¿Crees que puedes hacerlo? ¿En qué crees que se basa Grindelwald para permanecer en el mundo mágico? ¿En un subordinado? Él confía en su propia fuerza. El hombre de túnica negra bajó aún más la cabeza. Lo siento maestro, lo di por sentado. Alen dijo. ¿Cuántas personas en los Sains están ahora dispuestas a unirse a nuestra familia a Solent? El hombre de túnica negra dijo. No son muchos. Los santos son todos ancianos. Son leales a Grindelwald. Solo podemos empezar con sus familias. No podemos hacer más. Sauron dijo. Tómate tu tiempo, si el santo es tan fácil de penetrar, no será un santo. El hombre de túnica negra asintió. ¿Qué debemos hacer con el niño de la familia Cavendi? Sauron dijo. Dumbledore lo está protegiendo ahora. No podemos tocarlo. Sin embargo, no podemos tomar medidas, pero otros pueden dejar que la familia Jacksley se ocupe de él. El hombre de túnica negra dijo. ¿Entonces queremos ayudar a la familia Jacksley? Me temo que la familia Jacksley no puede lidiar con él. Aunque la familia Cavendi se ha desvanecido del mundo mágico, todavía tienen las conexiones que dejaron atrás. Además, ahora hay familias de sangre pura leales a él. Sauron sonrió y dijo. Jacksley, por supuesto que no pueden lidiar con él. Ese chico es muy interesante. Si Jacksley pudo derrotarlo tan fácilmente, no se lo puede llamar descendiente de Cavendi. La familia Cavendi, la más fuerte de las cuatro mencionadas anteriormente, es realmente emocionante. No puedo esperar a verlo. El sedio en su cuerpo no ha sido levantado completamente. No podemos matarlo ni moverlo. Vamos a buscarle algunos problemas. Divertirse. El hombre de túnica negra dudó un momento. Está creciendo demasiado rápido. ¿Representará una amenaza para nosotros? Sauron dijo fríamente. ¿Qué? ¿Crees que perderé? El hombre de túnica negra dijo rápidamente. No, no, por supuesto que el maestro no será derrotado. Allen hizo un gesto con la mano. Adelante, haz los arreglos necesarios. El hombre de túnica negra se retiró rápidamente. Una medalla apareció en la mano de Allen. La marca de loto azul brilló a la luz de la chimenea. Allen murmuró. Escudo de fuego, interesante, Grindelwald, ¿notaste algo? En ese momento, el dragón gigante que yacía a su lado de repente levantó la cabeza y miró a Allen. La expresión de Allen había cambiado en ese momento, y un toque de oscuridad brilló en lo profundo de sus ojos. Una mirada de dolor apareció en el rostro de Allen. Lo entiendo, señor. Lo haré, lo haré lo antes posible, por favor deténgase. Después de un rato, el rostro de Allen volvió a la normalidad. Por su frente caía una gota de sudor frío. El tiempo pasa poco a poco. Cuando Erwin volvió a abrir los ojos, ya era medianoche. Se perdió perfectamente su cena. Esto hizo que las pequeñas serpientes se sintieran un poco incómodas. Afortunadamente, Glodía adivinó que Erwin iba a usar la poción. Así que las pequeñas serpientes se apaciguaron y Slitherin no causó ningún problema. En la silla del profesor, varios profesores estaban un poco preocupados. Después de la cena, Slapé le preguntó específicamente a Glodía. Después de enterarse por Glodía que Erwin estaba bien, Slapé se sintió aliviado. Erwin chasqueó los dedos y abandonó el estudio de Ravenclaw. Entonces llega el momento de cosechar. El tesoro de Slitherin, aquí viene. La figura de Erwin reapareció, habiendo llegado a la parte más profunda de la sala común de Slitherin. Lo que había frente a Erwin era una pared. Según el mapa en la mente de Erwin, la habitación oculta está detrás de esta pared. ¿Pero cómo entrar? Mientras Erwin pensaba. El anillo que representaba al jefe en el dedo de Erwin de repente se iluminó. Entonces, Erwin sintió ondas de succión provenientes del anillo. Parte del poder mágico del cuerpo de Erwin fue extraído y vertido en el anillo. Al momento siguiente, una sombra en forma de serpiente se condensó lentamente en el anillo. Después de completarse la condensación en forma de serpiente, ésta golpeó la pared que estaba justo enfrente de ella. En la pared, de repente apareció un vórtice. Entonces, la figura de Erwin fue succionada directamente. Hubo un giro repentino, Erwin volvió a abrir los ojos y el entorno a su alrededor había cambiado. Erwin miró a su alrededor. ¿En qué se parece este lugar al diseño de la habitación secreta de la película? ¿Qué carajo? ¿Por qué no le preparas una habitación secreta? ¿Estás bromeando? Voldemort ha vaciado este lugar. Entonces, Voldemort se llevó la herencia de Slytherin hace mucho tiempo. Mientras Erwin pensaba. Una voz salió de la estatua del final. ¿De verdad conoces la cámara de los secretos? ¿Eres descendiente de mi familia Slytherin? Luego, desde arriba de la estatua, una figura se condensó lentamente y flotó en el aire. El corazón de Erwin tembló. ¿Es este Slytherin? Podía estar seguro de que las palabras que acababa de decir estaban todas en su mente y no las dijo en voz alta en absoluto. ¿Cómo escuchó esto este Slytherin? Slytherin miró a Erwin. Sonrió y dijo. No pienses en eso, esto es sólo una forma más avanzada de legilimancia, o en otras palabras, esta es otra forma de usar la legilimancia. Por cierto, no deberías aprender este tipo de magia ahora. ¡Qué lástima, Grifo! Ese idiota nunca sabe cómo usar el verdadero poder de la magia. Las palabras de Slytherin le recordaron a Erwin a una persona, Kenny e Jacob. En la obra original, un miembro de los santos es considerado el corazón de los santos y puede escuchar las voces de todos los magos. En realidad es legilimancia. Sin embargo, su legilimancia es aún más escandalosa, incluso más escandalosa que la de Dumbledore, incluso si no es el cuerpo. Incluso en el mismo espacio, puedes escuchar los pensamientos de otras personas. En ese momento apareció la corona de Erwin. Ravenclaw flotó directamente. Había ira en su rostro. ¡Maldito, maldito, Salazar! ¡Por fin te vuelvo a ver! Slytherin también se sorprendió cuando vio a Ravenclaw. La calma en su rostro desapareció instantáneamente. En cambio, había una mirada de pánico. Roina, Rowena, escuchen mi explicación. La cara de Ravenclaw estaba cubierta de escarcha. ¿Explicación? No necesito escuchar tu explicación, Salazar, maldito cabrón, debo darte una lección. Mientras hablaba, Ravenclaw levantó la mano y saludó. Un rayo de luz estelar se precipitó directamente hacia Slytherin. Slytherin estaba tan sorprendido que no reaccionó en absoluto. Fue arrastrado directamente por la luz de las estrellas. Erwin se quedó en shock. ¿Por qué empezó a golpear a la gente antes de poder reaccionar? Slytherin se escondió detrás de una estatua de sí mismo. Roina, cálmate, te lo puedo explicar. Ravenclaw dijo. Puedes explicárselo a Elga. Ahora solo quiero darte una lección. No intentes resistirte a mí. La medianoche es el momento más deslumbrante en el cielo estrellado. No eres rival para mí. Después de decir eso, Ravenclaw lanzó otra luz estelar. Erwin lo entendió. Resultó que eso era lo que Ravenclaw quería decir cuando le pidió que viniera a medianoche. Se trata de vencer a Slytherin. Disculpe, el fundador de mi escuela está siendo atacado. ¿Quiere ayudar? Estoy esperando en línea. Es muy urgente. Ravenclaw simplemente se estaba volviendo loco. Mientras sus palmas movían, rayos de luz de estrellas escapaban. El poder era aterrador, y Slytherin fue golpeado tan fuerte que huyó con la cabeza entre los brazos. Erwin seguía mirando a su alrededor, temiendo que saliera un basilisco. Pero después de observar así, Erwin pareció haber descubierto algo realmente diferente. Este lugar no parece ser una habitación secreta. En el libro original, el corredor de la habitación secreta corre de oeste a este, y hay una estatua al final del lado este de la habitación secreta. Pero este lugar se extiende de este a oeste, como si fuera una imagen reflejada. Si Slytherin no tuviera un segundo basilisco, no debería haber ningún basilisco en este lugar. En ese momento, Slytherin no podía ver nada parecido a los cuatro fundadores del colegio. Él estuvo huyendo avergonzado. Esquiva los ataques de Ravenclaw. Pero Erwin podía decir que Slytherin no tenía intención de contraatacar. En cambio, simplemente lo estaba evitando, con profunda impotencia en sus ojos. Y debido a la falta de experiencia emocional de Erwin, sabía que aquí podría haber un gran melón. Al pensar en esto, los ojos de Erwin comenzaron a arder con fuego. Esto se llama el fuego de Bagua. ¿Es posible que haya un secreto entre Slytherin y Ravenclaw que necesite ser contado? Erwin estaba emocionado. Deseo ver el seguimiento, por favor actualícelo antes posible. El chisme es algo natural para todos, especialmente para la gente de Daxia que vive una vida cómoda. Aparte de los chismes, la gente de Daxia no tiene otra diversión. Y Erwin es de corazón un nativo de Daxia cualificado. Ravenclaw golpeaba y regañaba. Maldita sea, tú y Gorrik son dos idiotas. Sabes claramente que no puedes interferir en ese tipo de batalla, pero ¿por qué quieres participar? ¿Por qué? ¿Sabes que he estado con Elga cuánto tiempo llevará? Tenemos que estar preocupados por ti, tenemos miedo de que no regreses. Como resultado, realmente no regresaste. Como dijiste, los cuatro nunca nos separaremos. Por siempre traeremos infelicidad a los magos juntos. El mismo futuro, dijiste. ¿Por qué, por qué me mientes? ¿Por qué, Salazar, cabrón? Maldito cabrón, cabrón de sangre, dijiste claramente, busca la buena fortuna y evita el desastre, y el beneficio es lo más importante. Señor, sé sabio y protégete, ¿pero qué pasa con las consecuencias? Las lágrimas de Ravenclaw fluyeron sin control. No hay agarre en sus manos. La luz de las estrellas es como un cañón de aniquilación interestelar. Haz agujeros en el suelo aquí. Erwin no pudo evitar tragar saliva. Daba mucho miedo. Una mujer enojada daba mucho miedo. Sin embargo, el libro original decía que la relación entre los cuatro gigantes no era buena, lo que parece no ser exacto. Pero piénsalo, aunque sea por ideas diferentes. Pero después de todo, los cuatro gigantes han estado juntos durante tanto tiempo, y el vínculo todavía sigue ahí. Especialmente ahora, parece que la relación entre estos cuatro gigantes no es normal. ¿Cómo pudimos llegar a un desacuerdo solo por un mero desacuerdo sobre ideas? Slytherin no dijo una palabra y continuó esquivando el ataque. Solo espera a que Ravenclaw se calme antes de decir algo más. Poco a poco, la fuerza del ataque de Ravenclaw se debilitó. Hasta que Ravenclaw dejó de atacar y se puso en cuclillas en el suelo, llorando en silencio. Slytherin suspiró. Ven a Ravenclaw. Lo siento, Rowena, todo es culpa mía. Fue mi ambición la que me hizo tener ilusiones irrealistas, lo que dañó a Goriki y a todos ustedes. Todo es culpa mía. Ravenclaw no dijo nada. En cuclillas allí, tan silencioso como una estatua de piedra. Slytherin no habló y se quedó junto a Ravenclaw. Erwin, quien debería ser el protagonista hoy, fue olvidado por los dos. Esto hizo que Erwin se sintiera un poco incómodo. Si no recuerdo mal, vino aquí para recoger la herencia. ¿Qué es la carta ahora? Vio un buen programa y luego qué. En ese momento, Slytherin pareció recordar a Erwin. Lánzale un pergamino a Erwin. Fírmalo. Erwin abrió el pergamino y resultó que también era dueño de una cuarta parte de Hogwarts. Erwin no lo dudó ni un segundo y firmó directamente con su nombre. Al igual que la propiedad obtenida de Ravenclaw, y mediante el mismo proceso, Erwin obtuvo el control del área de Slytherin. Slytherin dijo. El anillo principal es mi segunda herencia. Ahora que Hogwarts te reconoce, puedes usar el poder del anillo. Ve y estudialo tú mismo, está bien, adelante. Después de decir eso, Slytherin agitó su mano directamente. Erwin fue expulsado inmediatamente. Después de que el mundo se puso patas arriba. Erwin apareció nuevamente frente a la pared. Erwin de repente se puso ansioso. No, aún no he terminado la obra. Déjame terminar de leerlo. Erwin levantó la mano y golpeó la pared. Su majestad Slytherin. ¿Por qué no se queda conmigo un rato? Enséñeme algo o deme a su majestad Ravenclaw. Todavía tengo que aprender de su majestad y todavía tengo que llevar la corona. Vaya a ver a la señorita Elena. Sin embargo, no hubo respuesta alguna. Erwin estaba entumecido. Él puede comprar una entrada para ver la película, así que qué sentido tiene tirarla a la basura así como así. Lo más importante es que se llevó a su abuela con él. Esta ola de pérdida de sangre. Por supuesto, los Slytherin son todos malvados y ninguno de ellos es bueno. Erwin no tuvo más remedio que regresar a su dormitorio para estudiar su anillo principal. Este incidente se ha convertido en algo tan importante que parece que este viaje fue en vano. Incómodo, extremadamente y particularmente incómodo. En este momento, en ese espacio. El humor de Ravenclaw se había calmado. Salazar, necesito una explicación. Slytherin dijo. Te explicaré que este rayo de alma que dejé aquí también es por esta razón. Ravenclaw dijo. Esta alma quedó atrás antes de que dejaras Hogwarts. Slytherin asintió. Bueno. Es mejor estar preparado. Necesitas saber la verdad. Si no podemos regresar, esta alma te dirá la verdad. Ravenclaw dijo. ¿Qué pasó en primer lugar? ¿Por qué moriste en la batalla? De acuerdo con tu fuerza, incluso si no puedes ganar, al menos puedes escapar. Sin mencionar que no eras la fuerza principal en ese momento. ¿Por qué moriste repentinamente en la batalla? Slytherin suspiró y dijo. Subestimamos su poder, o en otras palabras, nunca supimos lo aterrador que era su poder. Si no fuera por los hombres fuertes de Daxia que usaron sus propias vidas para bloquearlos, nadie podría regresar. Ni siquiera él podría regresar. Nuestra fuerza es demasiado débil. Aunque estemos a sólo un paso de ellos, ese paso es como un abismo. No tenemos forma de contraatacar frente a ellos. Con tanto poder, los hechizos que Golik y yo les lanzamos ni siquiera pueden causarles daño. Sus niveles de vida ya han superado los nuestros por mucho. Ravenclaw frunció el ceño y dijo. ¿Por qué está pasando esto? Esto no coincide con nuestras estimaciones. Slytherin dijo. No lo sé, pero es realmente aterrador. La razón por la que dejé este rayo de alma es para decirte la verdad en ese momento y el horror de esa batalla. Con la ayuda de la formación de Daxia, en realidad son Mosum teníamos la ventaja al principio y encontramos una manera de eliminarlos. Pero en el momento crítico, esa persona apareció. No estaba muerto, o en otras palabras, lo que Merlin cortó en ese momento era sólo una versión falsa de él, y el verdadero él ha estado escondido, esperando la oportunidad. En ese momento, los hombres fuertes de Daxia estaban en la batalla decisiva y no notaron su aparición en absoluto. Fue atacado por detrás, provocando el colapso de la formación. Fuimos completamente derrotados. Los hombres fuertes de Daxia usaron el método secreto de Daxia. Construyeron una defensa con su propia vida y los bloquearon. Fue sólo porque pudimos resistirlos. Aunque ganamos, la crisis no fue tocada. Rowena, volverán, algún día volverán sí. Daxia ya no tiene el poder para detenerlos por segunda vez, y el mundo mágico que lo rodea no tiene el poder para detenerlos por segunda vez, así que necesitamos encontrar una manera de romper la situación. Ravenclaw frunció el ceño. De repente se me ocurrió algo. ¿De qué estás hablando? Slytherin asintió. Sí, es él. Si lo sigues, deberías ver algunos problemas. Ravenclaw asintió. Sí, tiene la sangre de Merlin y su sangre. Las dos sangres están extrañamente pacíficas en su cuerpo, pero el enfrentamiento entre viejos enemigos tiene un equilibrio extraño. Esto me sorprende. Slytherin dijo. Sí, esta es la esperanza que hemos encontrado, o un rayo de esperanza. Es obra de Daxia. No sé cómo hacerlo específicamente, pero lo que sé es que Daxia está jugando al ajedrez, una partida de ajedrez muy importante, y él es la pieza de ajedrez más importante. Él puede influir en el resultado y permitirnos entrar en un nuevo capítulo. A partir de la situación actual, deberías haber notado que el tiempo ya está avanzando. Ahora que se ha ido, él es lo que Daxia llama la variable, el que puede romper cosas. Solo rompiéndolo todo esto puede terminar. Ravenclaw dijo. Estás loco, no sabes lo loco que es tu plan. Slytherin dijo. Lo sé, Rowena, todos sabemos que este plan es una locura, pero no tenemos otra opción. ¿Quieres vivir así día tras día, para siempre? El hecho de que puedas aparecer aquí y verme significa que todo ha cambiado. No es así. Solo podemos apostar y no tenemos otra opción que hacer un movimiento desesperado. Ravenclaw frunció el ceño. ¿Pero qué pasa si falla? Si falla, no tendremos otra oportunidad. Slytherin dijo fríamente. Él no fracasará, y no puede fracasar. Él lleva la esperanza de todo sobre sus hombros, y es la única manera de saltar hacia adelante. Por decirlo menos, incluso si realmente fracasa, entonces el mundo entero será enterrado con él. Al menos nos hemos esforzado y hemos cambiado. Estoy harta de mi vida actual, Rowena. Estoy harta de esto. Este es un error de todos nosotros y debemos pagar por él. Paguemos la cuenta. Aunque nos cueste la vida. Ravenclaw se quedó en silencio por un momento y suspiró. Olvídalo, no me puede importar esto. Puede que tengas razón. Le di una adivinación, pero estaba oscuro. No podía ver claramente su camino, ni yo mismo podía ver con claridad. No sé si tendrás éxito en tu viaje. Pero ya estoy muerto. El peor resultado es que esa alma desaparezca en el aire, pero basta con volver a verte. Tal vez, esta vez, realmente podamos tener éxito. Solo espero que no sea otro Voldemort. Slytherin sonrió y dijo. No, él no puede ser Voldemort, porque sus esencias son diferentes. No sé cómo lo hizo Daxia, pero lo que puedo decirte es que él es completamente diferente a Voldemort. Él fue capaz de tomar un camino completamente diferente, lo cual fue un cambio radical. Ravenclaw asintió. Eso espero. Gordic, ¿dejaste tu alma atrás? Un rastro de tristeza brilló en los ojos de Slytherin. No, él sintió que definitivamente podría regresar. Así que no se preparó con anticipación. Los ojos de Ravenclaw estaban ligeramente rojos. ¿Podrán regresar? Slytherin dijo. No lo sé, pero según los cálculos de los hombres fuertes de Daxia, es posible. El mundo mágico es demasiado débil ahora y necesita más poder. Si ese niño realmente puede llegar al último paso, debería ser capaz de hacerlo. Para él mismo y para todo el mundo, necesita más poder. Ravenclaw asintió. Entonces, ¿qué harás a continuación? ¿Continuarás quedándote aquí? Slytherin dijo. Bueno, tengo que esperar aquí la oportunidad adecuada. Puedes seguir a ese niño y ver este nuevo mundo mágico. Si miras a este niño, puede que veas un futuro diferente. Ravenclaw dijo. Ese niño es realmente interesante. Me gusta mucho. Sin embargo, ese niño es un poco tonto y tiene muchas cosas. Sus planes son muy interesantes. Pero en mi opinión, están llenos de lagunas. Sin embargo, comparado con otros, ya es un genio. Slytherin sonrió y dijo. Roena, no todo el mundo es tan inteligente como tú. Sé todo lo que hizo ese chico en Slytherin. Es muy interesante, es un Slytherin nato, ambicioso, tiene cerebro y medios. También es despiadado y cruel. Ravenclaw dijo. No, él es un Ravenclaw natural. Él es conocedor e inteligente. No sé si el viejo sombrero que dejó Gorrick es demasiado viejo como para asignar un talento tan bueno a Sri Lanka. Lidlin, dije al principio que usar un sombrero gastado para decidir la academia para un joven mago es como una broma. Está claro que a Gorrick le desagrada más el hechizo legilimancia, pero dejó el sombrero gastado con legilimancia. Lo más ridículo de usar el hechizo de legilimancia para clasificar a los estudiantes en diferentes escuelas es que los legilimens de mala calidad no pueden ver a través de la oblumancia del niño en absoluto, es simplemente una broma. Slytherin no dijo nada. Porque, en realidad, lo que nadie sabe es, la legilimancia en el sombrero seleccionador fue dejada por sus propias manos. Por supuesto, su legilimancia en ese momento no era tan poderosa y escandalosa como lo es ahora. Pero nunca pensó que aparecería un estudiante como Erwin. ¿Qué mago preescolar de once años domina la oblumancia? ¿No es esto un completo desastre? Pero Slytherin nunca tomaría la iniciativa de decir algo tan vergonzoso. ¿Qué mago preescolar de once años domina la oblumancia?